Reba conquistó a Garchomp y me hizo una clasificación increíble. Capítulo 326 La maldición de Ceraora no solo les interesa el fuego sagrado, sino también el fuego de hace 50 años. Al fin y al cabo, lo mires como lo mires, el fuego produce en la gente una sensación inusual. Es difícil no hacer que la gente se pregunte. ¿Hay algo escondido detrás de ese fuego? Mientras los amigos del agua discutían esto, Wanshiao y Kaido ya habían comenzado a tocar en el lugar del Festival del Viento. Aunque algunos de los artículos aquí están disponibles en Bluestar, debido a la existencia de Pokémon, también hay muchos artículos que Wanshiao no ha jugado en el pasado. Si algo le dejó insatisfecho fue que cuando iban a mitad de la interpretación de Seven Aim 3, un Tiranitar con una soga alrededor del cuello atropelló de repente, obligándolos a avanzar antes de tiempo. La gira terminó. Para la seguridad de los demás presentes, Wanshiao también le pidió a Kidly a que ayudara a quitar la cuerda del cuello del Tiranitar, resolviendo así la conmoción. Tengo que decir que los Pokémon psíquicos son realmente útiles en este sentido. Aunque ocurrieron algunos accidentes, él y Kaido se divirtieron mucho hoy, así que después de cenar, regresaron temprano al hotel para descansar. Originalmente, Wanshiao y Kaido planearon continuar comprando en el recinto del Festival del Viento al día siguiente. Lo que la gente no esperaba era que ocurriera algo inesperado. No sólo hubo cortes de electricidad en un gran número de instalaciones de entretenimiento, sino que también las calles se llenaron de detergente y otras cosas. Aunque estas cosas sólo pueden considerarse bromas, inevitablemente afectaron la celebración del Festival del Viento y tuvieron que suspenderse temporalmente. Después de que Wanshiao se enteró de la noticia, inmediatamente mostró una expresión pensativa. Si recordaba correctamente, parecía que estas cosas estaban relacionadas con el Rajuo que conocieron ayer, ¿verdad? Pero casi había olvidado la situación más específica. Sólo recordó que la otra parte no lo hacía sólo por broma, sino que tenía otros propósitos. ¿Por qué tenemos que venir a ayudar? Si me preguntas, esto debe ser la maldición de Ceraora. En ese momento, de repente, se escuchó un estallido de conversación no muy lejos. Después de escuchar esta conversación, Wanshiao no pudo evitar quedarse atónito. Esto no se debía sólo a que la otra parte había mencionado al Pokémon Fantasma Ceraora, sino también a que siempre sentía que las voces de las dos personas con las que hablaban le sonaban familiares. Definitivamente las había escuchado en alguna parte. Cuando Wanshiao miró en la dirección del sonido, vio a los tres niños traviesos que vio ayer. Y por suerte, el niño travieso que llevaba la bufanda verde pisó a buble y cayó directamente al suelo, lo que provocó que las otras dos personas lo señalaran y estallaran en risas. ¿Ceraora? ¿Qué Pokémon es ese? ¿Y de qué están hablando sobre Curse? A diferencia de Wanshiao, esta fue la primera vez que Kaido escuchó este nombre, lo que inmediatamente despertó su curiosidad. Ceraora es un Pokémon muy especial. Cuando lo conozcamos, te lo presentaré con todo detalle. En cuanto a la maldición de la que hablan, es porque algunas personas dicen que Ceraora murió en el incendio hace 50 años. Y antes de morir, envió una maldición a la montaña donde murió, diciendo que mientras los humanos den un paso hacia la montaña, serán desafortunados por causa de ella. Pero tal cosa me parece completamente imposible. No mencionemos que la habilidad de Ceraora no tiene nada que ver con la maldición, e incluso si el bosque realmente estalla en llamas, es imposible quemar a Ceraora hasta la muerte. Ante la pregunta de Kaido, Wanshiao dudó por un momento antes de responder. Aunque todavía sabe mucho sobre Curse y Ceraora, esas cosas obviamente no son adecuadas para decirlas ahora. Sin mencionar que, una vez que se dicen algunas cosas, es difícil explicarlas. Lo más importante es que ahora están en la ciudad de Fenglai. Si realmente cuenta todo lo que sabe, causará muchos problemas y también implicará a otras personas. Lo que Wanshiao y Kaido no notaron fue que Diancia y Hirachi también intercambiaron miradas mientras hablaban. Aunque Kaido nunca había oído hablar de Ceraora y no sabía qué tipo de Pokémon era, lo conocían muy bien. Son los mismos Pokémon fantasma que ellos. Es solo que realmente no esperaban que esta ciudad Fenglai no solo tuviera una relación profunda con Lugía, sino que también existiera la posibilidad de que hubiera un Ceraora viviendo cerca. Esto es realmente increíble. Después de todo, conocen muy bien la rareza de los Pokémon legendarios y los Pokémon de fantasía. ¿Quién hubiera pensado que este Pokémon de ciudad estaría directamente relacionado con los Pokémon legendarios de la Décima Dinastía Son y los Pokémon jóvenes de la Décima Dinastía Son respectivamente? Capítulo 327. Cambios en la ciudad de Fenglai. Personalízalo Ceraora. ¿Qué tipo de Pokémon es este? Aunque no conozco la situación específica, a juzgar por los rumores sobre la maldición de Ceraora, este Pokémon debería ser muy poderoso. De hecho, si ese Pokémon no fuera tan poderoso, no habría rumores tan escandalosos. ¿Existe la posibilidad de que esos rumores sean completamente aleatorios y no tengan nada que ver con la fuerza de Ceraora? Imposible. Esto es absolutamente imposible. Shiaotuanzi. Comparado con esto, ¿no sientes curiosidad por saber por qué aparecen rumores tan extraños? Shiaotuanzi. ¿Significa eso que el incendio de hace 50 años no fue un accidente, sino un incendio provocado por factores humanos? Shiaotuanzi. ¿De lo contrario, por qué pensaría que Ceraora dejaría tal maldición? Esto es realmente un problema. Como dice el refrán, si no haces cosas malas, no tendrás miedo de que los fantasmas llamen a la puerta. Sin embargo, los residentes de la ciudad de Fenglai están tan preocupados de que Ceraora 27 los maldiga. Obviamente, se debe a que ellos, al menos algunos de ellos, han hecho algunas cosas bastante excesivas. Entonces, ¿el incendio de hace 50 años fue realmente causado por gente de la ciudad de Fenglai? Aunque no sé si alguien provocó el incendio deliberadamente o si fue causado por un accidente, es seguro que hay ciertos factores humanos. De hecho, de lo contrario esas personas no serían culpables, e incluso saldría maldición. Aunque no sea agradable decir esto, en realidad existe una maldición. ¿Estás bromeando? ¿Cómo podría haber realmente una maldición? No, creo que lo que dijo es probablemente cierto. Aunque en realidad no existe ninguna maldición en nuestro mundo originalmente, no olvidemos la existencia de los Pokémon. De hecho, algunos Pokémon tienen poderes relacionados con la maldición, y algunas habilidades de tipo fantasma pueden hacer esto. Sí, sí, eso es lo que iba a decir. Así que es así. No es de extrañar que esa gente difundiera rumores como Curse. Parece que en ese mundo también debería haber leyendas sobre personas y Pokémon que se convierten en fantasmas después de la muerte. Tal vez no. ¿No dijo el presentador que las leyendas de ese mundo son bastante confiables? El presentador acaba de decir que no hay leyendas completamente ficticias en ese mundo, pero aún existen leyendas distorsionadas, como la leyenda sobre la espada y el escudo, que está bastante distorsionada. Me enojo cuando menciono esto. Esas personas solo querían apostar dinero por algún motivo, pero en realidad le quitaron por completo el crédito a esos dos Pokémon legendarios. Esto es realmente demasiado. Esto es realmente excesivo. Por cierto, ¿crees que hay conflictos similares entre Ceraora y algunas personas en la ciudad de Fenglai? Si fuera simplemente por el incendio, no difundirían esos rumores, ¿verdad? De hecho, siempre siento que hay muchos secretos detrás de esto. Oye, ¿y qué pasa si sabemos esto? ¿Aún podemos pedirle a la persona involucrada que investigue? Este es realmente un gran problema. Después de escuchar la maldición de Ceraora y la explicación de Wang Xiao, los amigos del agua inmediatamente comenzaron a discutirlo. Quiero saber qué pasó ese año para provocar tal incendio, y hubo rumores escandalosos sobre Ceraora. Debido a que el viento en Fenglai Chen está relacionado con Lugía, lógicamente hablando, esta situación no debería suceder. Después de un incidente tan grande, ¿por qué deberíamos celebrar un festival del viento? Escuché que la razón de la minimización del viento puede ser porque la llama sagrada desapareció repentinamente. Como este tipo de cosas son demasiado extrañas, había muchos ruidos afuera del hotel temprano en la mañana. Después de todo, ya sea que se trate de Ceraora o del incendio de hace 50 años, sólo han tocado la punta del iceberg, pero sienten mucha curiosidad al respecto. Aunque debido a algunos acontecimientos inesperados las actividades del festival del viento se suspendieron temporalmente. Originalmente, según el plan de Wang Xiao y Kaido, planeaban pasar unos buenos días de diversión y relajarse un rato en este festival del viento. Pero ahora, esta situación realmente está sucediendo ante nuestros ojos. El viento que soplaba en la ciudad y nunca se detenía, de repente se detuvo hoy. Sin embargo, como el problema no era grave, las bromas se aclararon rápidamente y las actividades pudieron reanudarse. ¿Se fue? ¿Cómo es posible? Wang Xiao y Kaido continuaron participando en diversas actividades. Sí, efectivamente falta, y falta por completo. Se puede ver que todos están muy interesados en este asunto. Así es. Vamos a recuperar el fuego sagrado rápidamente. Pero lo que la gente no esperaba era que el 273 tuviera otro problema en la mañana del tercer día. Wang Xiao y Kaido acababan de salir del hotel y pronto se enteraron de lo que estaba pasando por los chismes de quienes los rodeaban. Capítulo 328 El fuego sagrado robado. Personalízalo, tal como pensaba Wang Xiao, es lógico que sea imposible perder a Fen cuando Fen llega a la ciudad. Pero el problema es que ahora falta el fuego sagrado que es la coordenada del poder de Lugía, lo que provoca que Fen, que se suponía que debía venir a Ciudad Fenglai, pierda su objetivo. Además, debido a que el poder de Lugía se ha mantenido durante un año, ahora es el momento en que el poder de Lugía utilizado en Ciudad Fenglai se ha agotado y necesita renovarse. En tales circunstancias, esos vientos naturalmente no tienen forma de llegar hasta aquí. ¿El fuego sagrado realmente desapareció? ¿Alguien lo robó? ¿Pero quién robaría algo así? Después de escuchar las palabras de esas personas, Kaido inmediatamente miró hacia el lugar donde estaba colocado el fuego sagrado. Entonces, tal como dijeron aquellas personas, ella no pudo ver la luz perteneciente al fuego sagrado. Me temo que eso es cierto. Pero en una cosa te equivocas. Aunque esa cosa se llama fuego sagrado, en realidad no es una llama, sino la cristalización del poder de Lugía. Si realmente quieres hablar de ello, el valor de esa cosa es extremadamente alto. No sería de extrañar que realmente fuera robada y quisiera ser vendida. Pero esta vez, me temo que hay otros factores. Wang Xiao escuchó esto e inmediatamente negó la declaración de Kaido. ¿Otros factores? Después de escuchar las palabras de Wang Xiao, Kaido no pudo evitar inclinar la cabeza y mirarlo con confusión. Aún deberías recordar esas bromas que interrumpieron temporalmente las actividades del Festival del Viento ayer, ¿verdad? De estas bromas se desprende que algunas personas no quieren que se siga celebrando el Festival del Viento. Es solo que su comportamiento anterior obviamente falló. En tales circunstancias, ¿qué crees que hará? Ante la pregunta de Kaido, Wang Xiao no respondió de inmediato. En cambio, hizo una pregunta aparentemente no relacionada. ¿Alguien realmente robó el fuego sagrado? No es así. Si el fuego sagrado es realmente la cristalización del poder de Lugía, como dijo el ancla, ¿es normal que alguien lo robe? De hecho, después de todo, es algo que involucra a Pokémon legendarios, y Lugía definitivamente no es un Pokémon legendario común. ¿No estás diciendo tonterías? Si Lugía fuera una bestia mítica común y corriente, no sería capaz de provocar una lluvia huracanada durante más de 40 días con solo batir sus alas. Además, podría proporcionar fácilmente un flujo constante de viento a una ciudad. Es simplemente asombroso. Escandaloso. Éxtasis por la generación de energía eólica. Lo que la ciudad de Fenglai debería utilizar es energía eólica. De hecho, están llenos de molinos de viento. Esto es normal. Después de todo, con el poder de Lugía, no tienen que preocuparse en absoluto por la falta de viento. Un momento. ¿Una ciudad que utiliza la energía eólica para generar electricidad ha perdido el viento? ¿Eso no significa que la electricidad generada por el viento en la ciudad no durará mucho? Me temo que efectivamente es así. Hablando de eso, ¿alguien puede ayudarme a explicar qué significa el ancla? ¿Eres tonto? ¿No entiendes esto? Yami. El significado del ancla es muy simple. Si alguien quiere destruir el Festival Feng y no lo logra una vez, definitivamente usará un método de ataque agresivo que obligará al Festival Feng a detenerse temporalmente. ¿Yami? Robar el fuego sagrado es obviamente uno de los métodos. Si no pasó nada más anoche, entonces la persona que hizo la broma anteayer y la persona que robó el fuego sagrado anoche deberían ser la misma persona. O un grupo de personas, sin duda. Lógicamente hablando, no debería haber ningún problema con la suposición del gran secreto, pero lo que no puedo entender es por qué esa persona haría eso. Esto es realmente muy extraño. No tengo idea de por qué esa persona haría algo así. Sí, antes se podría decir que esas cosas eran bromas, pero ahora incluso robaron el fuego sagrado, ¿es realmente demasiado? A propósito, ¿crees que la persona que hizo estas cosas debería ser un local? Después de todo, esas líneas de suministro de energía y otras cosas no son claras para los turistas de otros lugares, ¿verdad? Lo mismo es cierto para la antorcha. Incluso si los forasteros saben dónde está el fuego sagrado, definitivamente no será fácil robarlo. Al menos no será como ahora. Aunque todos saben que el fuego sagrado, del rey, ha sido robado, pero aparte de eso, no conozco ninguna información. No me lo digas todavía, de hecho es muy posible, pero la pregunta es, ¿qué está tratando de hacer esa persona? Si esa persona es realmente un local, entonces debería saber muy bien lo importante que es el fuego sagrado para la ciudad de Fenglai, y aún así hizo tal cosa. Creo que probablemente sea porque esa persona tiene algún propósito, y el Festival del Viento debe detenerse antes de que su propósito pueda cumplirse, ¿verdad? Pero aún así, su comportamiento sigue siendo excesivo. Después de enterarse de que el fuego sagrado había sido robado y escuchar la conversación entre Wang Xiao y Kaido, los fanáticos en la sala de transmisión en vivo inmediatamente comenzaron a discutirlo. Capítulo 329. En busca del fuego sagrado. Personalízalo, obviamente todos quieren saber quién hizo tal cosa y por qué lo hizo. Después de todo, no es exagerado decir que la existencia del fuego sagrado está estrechamente relacionada con la supervivencia de la ciudad Fenglai. Sin mencionar nada más, justo después de perder el fuego sagrado, el problema de energía en la ciudad de Fenglai es un gran problema. Aunque no están seguros de si Fenglai Chen tiene otros medios para generar electricidad, pero incluso si los tuviera, ¿cuánto tiempo podrá Fenglai Chen persistir ahora que hay una brecha tan grande? Para una ciudad moderna, todo el mundo sabe exactamente lo que significa perder electricidad. ¿Quieres decir que esa persona robó el fuego sagrado para evitar que el festival del viento continuara? Aunque Wang Xiao no dio una respuesta directa, Kaido adivinó rápidamente lo que quería expresar si continuaba pensando en las preguntas que hizo. Así es, si no pasa nada más, así será. Está bien, para que el festival del viento continúe, vamos a recuperar el fuego sagrado. Respecto a la suposición de Kaido, Wang Xiao inmediatamente dio 250 afirmaciones después de escucharla. Aunque la vida de Fenglai Chen desapareció y parecía no tener nada que ver con ellos, aún así decidió contribuir después de pensar por un momento. Después de todo, se trata de un asunto de gran importancia para una ciudad y no puede tomarse a la ligera. ¿Pero dónde encontraremos el Espíritu Santo? ¿Vamos a buscar pistas de dónde se perdió el fuego sagrado? Aunque Kaido también quería ayudar con la búsqueda del fuego sagrado. Pero el problema es que ahora no parecen tener ni idea. Si lo que robaron fueron solo cosas de normal, podría ser un poco problemático. Pero ese es el fuego sagrado que contiene el poder de Lugía. Aún es muy fácil encontrarlo. ¿Hirachi, puede sentir su ubicación general? Ante la pregunta de Kaido, Wang Xiao no dio una respuesta inmediata, sino que simplemente se giró para mirar a Hirachi a un lado. Bueno, puedo sentir el poder de Lugía en esa dirección. Si no hay otro objeto en la ciudad que contenga el poder de Lugía, debería ser el fuego sagrado. Al escuchar esto, Hirachi inmediatamente asintió hacia Wang Xiao y señaló el bosque a las afueras de la ciudad de Feng Lai. Ahora que sabemos la ubicación, lleguemos rápidamente. De lo contrario, las cosas cambiarán más adelante. Después de ver que Hirachi efectivamente podía sentir la ubicación del fuego sagrado, Wang Xiao estuvo inmediatamente listo para partir. Sin embargo, teniendo en cuenta la distancia y el tiempo, esta vez decidió directamente montar Pokémon. Su Dragonite, Fligón y Volcarona se pueden usar para montar. Sin mencionar que solo son tres, incluso si hay una persona más, no habrá problema. Incluso si no funciona no sigue existiendo Hirachi. Como es un Pokémon psíquico, no hay problema en llevarlo al modo volador. Originalmente pensé que el ancla regresaría a la escena para buscar pistas como dijo Caído, pero resultó que la habilidad de percepción de Hirachi podría usarse directamente. Soy diferente a ti, pensé que lo encontré a través del gusto o algo así. Solo puedo decir que los Pokémon psíquicos, especialmente las bestias psíquicas, son realmente escandalosos. A juzgar por la situación actual, me temo que efectivamente es así. Hablando de eso, los siete días hasta la muerte de Hirachi se acercan, ¿verdad? Pero no parece que vea ninguna señal de quedarse dormido en el cuerpo de Hirachi. Por favor, Hirachi ha estado así desde el primer día, ¿de acuerdo? No ha cambiado en absoluto durante este tiempo. ¿Qué te jodan? Realmente me olvidé de este asunto. ¿No lo pienses, es tan fácil conquistar Pokémon psíquicos? Este es efectivamente el caso. Si tiene algún efecto o no, lo sabremos en dos días. Cuando los amigos del agua supieron que el método para encontrar el fuego sagrado mencionado por Wang Xiao era tan simple, inmediatamente comenzaron a quejarse. De hecho, y el sistema psíquico de normal no es tan conveniente, la brecha de fuerza entre ellos y Hirachi es realmente demasiado grande. Oye, sería genial si yo también pudiera tener un Pokémon psíquico. Sí, las habilidades de los Pokémon psíquicos son realmente convenientes. Pero aún así, parece que todavía quiero conquistar Pokémon psíquicos. Sí, incluso si es mucho peor que Hirachi, aún es mejor que nada, ¿verdad? Entonces, ¿el ancla realmente tiene éxito? Aunque no puedo garantizar que el ancla sea completamente exitosa, al menos debería poder producir efectos dentro de un cierto rango. Espera un minuto. Parece que hemos olvidado una cosa. El ancla no parece haber conquistado a Hirachi. Ese parece ser el caso. Aunque no. A Hirachi obviamente le gusta más descanso que otros Pokémon, ¿de acuerdo? Capítulo 330 Hacer ahora lucha sola. Aunque este método puede parecer simple, realmente no habían pensado en él antes. No había otra razón más que el hecho de que nunca habían pensado que la capacidad de percepción de Hirachi fuera tan escandalosa. Mientras la atención de los amigos del agua se centraba en Hirachi, de repente recordaron que los siete días de sales olorizadas de Hirachi parecían estar llegando a su fin pronto. No sé si lo que Wang Xiao ha hecho en el pasado sea de alguna utilidad, ¿podrá evitar que Hirachi duerma? Aunque para proteger a Wang Xiao y Kaido, Dragonite y Fleon no pudieron usar toda su velocidad, pero aún así, estaban abandonando la ciudad de Fenglai a una velocidad extremadamente rápida y volando hacia las montañas fuera de la ciudad de Fenglai. Auge. Pero antes de que pudieran volar por mucho tiempo, de repente se escuchó una explosión desde la distancia. Después de escuchar la explosión, las expresiones de Wang Xiao y Kaido cambiaron repentinamente, porque la dirección de la explosión no era otro lugar, sino el lugar al que se dirigían ahora. Parece que hubo una batalla, y era muy probable que la batalla tuviera lugar donde estaba el fuego sagrado. Al mirar el lugar donde ocurrió la explosión a lo lejos, las cejas de Wang Xiao se arrogaron de repente. Aunque no sabía a qué se debía la explosión, no creía que fuera una coincidencia. Y así fue, en efecto. A medida que Dragonite y Fleon se acercaban al lugar donde se produjo la explosión, poco a poco vio lo que allí sucedía. Había dos tipos allí que a primera vista no parecían buenas personas, y estaban ordenando a un don que sacara un gran gato dorado que parecía muy guapo. Y detrás del gran gato dorado, estaba una pequeña loli que le parecía muy familiar. Larugo. Al mismo tiempo, también se dio cuenta de que había un Dito y un Tediursa al lado de Larugo. Lo más importante era que el fuego sagrado perdido también estaba colocado no muy lejos de ella. Obviamente quien robó el fuego sagrado fue la heroína del alcalde Larugo. Fuego sagrado. ¿Eh? ¿Qué Pokémon es ese? No solo Wanshiao, Kaidou también vio el fuego sagrado, y luego su atención fue atraída por Zerahora que estaba luchando. Es Zerahora. Pero parece que Zerahora está en una mala situación. Parece que fue herido en primer lugar, lo que le impide mostrar plenamente su fuerza. De lo contrario, esos dos Pokémon nunca serían sus rivales. Ante la pregunta de Kaidou, Wanshiao respondió de inmediato. Y las cosas fueron exactamente como él dijo. La situación de Zerahora no era muy optimista. Ya estaba gravemente herido y tuvo que enfrentarse a los ataques de dos Pokémon al mismo tiempo. Fue realmente difícil para él. Aunque Zerahora rápidamente causó graves daños a los dos Pokémon, también provocó accidentalmente la lesión, provocando que cayeran de rodillas al suelo. ¿Has encontrado el fuego sagrado? ¿No es esto demasiado simple? Mira esa Lolita, ¿no es la Rugo? ¿Eh? ¿Por qué está aquí? El fuego sagrado está situado no muy lejos de ella. ¿Podría ser que ella en realidad lo haya robado? No es posible. ¿Es la hija del alcalde? Es decir, la Rugo es tan linda, ¿cómo pudo robar el fuego sagrado? Niña estúpida. En comparación con esta pequeña Lolita la Rugo, creo que esas dos personas son más sospechosas. De hecho, esas dos personas no son buenas personas a primera vista. ¿No estás diciendo tonterías? Si esas dos personas fueran realmente buenas, ¿no habrían golpeado a un Pokémon? ¿Crees que es posible que estas dos personas robaran el fuego sagrado, pero que la Rugo los descubriera cuando salían de la ciudad, por lo que los siguió en silencio y se lo llevó mientras las dos personas no prestaban atención? ¿Perdieron el fuego sagrado? En teoría, esto es muy posible. No se puede descartar esta posibilidad. Oye. ¿No te diste cuenta del nombre del Pokémon que mencionaste, Mevo? ¿Escuché del presentador que ese Pokémon es Cerahora? Ahora parece que este Cerahora es realmente muy poderoso. Incluso si está herido, esos dos Pokémon no son sus rivales. No solo es poderoso, también es muy guapo. No solo es poderoso y atractivo, sino que también es muy cariñoso. Ese Cerahora no podría ser el Pokémon de la Rugo a primera vista. Probablemente vio a la Rugo siendo intimidado por esas dos personas, así que dio un paso adelante. Salió, ¿verdad? Esto debería ser así. Ay, es un Pokémon muy amable, pero la gente de la ciudad de Fenglai difundió rumores sobre él y creó una especie de maldición Cerahora. Esto es realmente abominable. 1. ¿Quién dice que no lo es? No solo Wanshiao y Kaido, sino también los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo también vieron la rectitud de Cerahora y la Rugo en este momento. 1. Capítulo 331. Apoyo desde el cielo. Personalízalo, después de ver la situación allí, inmediatamente hicieron su propio juicio. La mayoría de la gente creyó que el fuego sagrado definitivamente fue robado por esas dos personas que parecían no ser buenas personas, e incluso golpearon a un Pokémon juntos. Después de todo, la Rugo es tan lindo y sensato, y a primera vista no parece un chico malo que haría algo así. Y ella es la hija del alcalde. Ella robó la llama. ¿Qué está tratando de hacer? No puede ser solo porque piensa que es divertido, ¿verdad? Pero lo que no sabían era que, aunque esas dos personas no eran buenas personas, no fueron ellos los que robaron el fuego sagrado. Incluso es posible que hasta ahora no se hayan dado cuenta de la existencia del fuego sagrado. Después de todo, a diferencia de cuando Wansheng estaba en el lugar designado, la luz del fuego sagrado era mucho más tenue en ese momento. Si no lo hubieran estado buscando específicamente, tal vez lo hubieran ignorado. Ceraora, no seas valiente, tus heridas aún no han sanado por completo. Después de que la Rugo vio que la lesión de Ceraora recaía, inmediatamente quiso que Ceraora se fuera de allí primero. Ese Pokémon es muy rápido. Pero parece que la lesión original aún no se ha curado. Sí, esta es una gran oportunidad. Lo que la Rugo no sabía era que en lugar de ayudar a Ceraora, sus palabras revelaron alguna información sobre Ceraora. Nura, usa el ataque fragmento de hielo. No, después de un momento de intercambio, uno de ellos inmediatamente aprovechó esta oportunidad y lanzó otro ataque. Después de recibir la orden, Nura inmediatamente condensó trozos de cristales de hielo y disparó hacia Ceraora que estaba al frente. Y la situación de Ceraora en este momento es obviamente imposible de evitar. De hecho, incluso si Ceraora puede esquivarlo, no podrá esquivarlo ahora, porque Raju o Hidito están detrás de él en este momento. Una vez que lo esquive, serán Raju o Hidito quienes soportarán el ataque. Hidito estaba bien, pero era absolutamente imposible para el cuerpo de la Rugo resistir el ataque de Nura. Al ver esto, Ceraora inmediatamente liberó una ráfaga de electricidad azul en ambas garras y la condensó en una barrera de energía para resistir el ataque de Nura. Al ver tal situación, la otra persona inmediatamente quiso lanzar un ataque. Dragonite, usa pulso Dragón para eliminar a Nura y a un Dome. Pero en ese momento, una voz extraña vino de repente desde Soarind en el cielo. Inmediatamente, se vio una onda de choque púrpura cayendo del cielo, golpeando directamente a Nura, quien estaba parado en el suelo sin estar preparado para ello, y se la tragó. Antes de que la gente y los Pokémon presentes pudieran sorprenderse, otra onda expansiva púrpura cayó del cielo y envolvió a un Dome. Después de que el humo y el polvo causados por la explosión se disiparon, se sorprendieron enormemente al descubrir que tanto Nula como un Dome habían perdido su capacidad de luchar y yacían inmóviles en el suelo. ¿Qué? Las dos personas, que ya estaban en pánico debido al ataque repentino, quedaron atónitos cuando vieron que su Pokémon había perdido su capacidad de lucha. Aunque algunos quedaron atónitos, otros no lo estaban. No, antes de que pudieran recuperarse, una figura descendió inmediatamente del cielo y apareció no muy lejos frente a ellos en una posición medio agachada. Entonces la figura corrió hacia ellos extremadamente rápido y los tiró al suelo, y esta figura no es otra que Caithy. ¿Eh? ¿Esos dos Pokémon fueron asesinados por Dragonite de un solo golpe? No parecen muy fuertes, ¿verdad? ¿Entonces, Ceraora, quien está luchando duro contra ellos e incluso en desventaja, en realidad no es tan poderosa como pensábamos? Zaoligin, ¿no puedes decir eso? ¿No lo dijo todo el ancla? Que Ceraora estaba herida originalmente y que también tenía que proteger a Larugo y Teddiursa. Inevitablemente sería retenida durante la batalla. Zaoligin, Además, Ceraora se enfrentó a dos Pokémon al mismo tiempo y los lastimó en circunstancias tan desfavorables. Esto ya es bastante bueno, ¿de acuerdo? Shadow Treasure tiene razón, no es fácil enfrentarse al beat up de dos Pokémon al mismo tiempo. Creo que la razón principal es que Ceraora está herida, además de que tiene que proteger a otras personas y Pokémon. De lo contrario, dada su fuerza, nunca se encontraría en una situación tan embarazosa. De hecho, si no está herido y no necesita proteger a otras personas, con su velocidad de 0,8, será difícil que los dos Pokémon le hagan daño, ¿verdad? De hecho, la velocidad de Ceraora es realmente demasiado rápida. Siento que incluso con la velocidad de Dragonite, Celadra podría no ser capaz de escucharlo. ¿De ninguna manera? ¿Es una exageración? Me temo que así es, y no olviden que Ceraora todavía está equipada con condición de concurso. Es realmente difícil decir cuánta fuerza puede ejercer. Parece que este Pokémon llamado Ceraora es extremadamente inusual. Después de ver a Wanshiao y Kaidou actuar a tiempo para salvar a Ceraora y Larugo, los amigos del agua inmediatamente comenzaron a discutir. Capítulo 332. ¿Confrontación de Ceraora? Entre ellos, lo que más les preocupaba naturalmente era la fuerza de Ceraora. Después de todo, tenían grandes expectativas para Ceraora antes, pero después de verlo realmente, descubrieron que Ceraora no parecía ser tan poderoso como pensaban, lo que inevitablemente hizo que algunos amigos del agua se sintieran un poco decepcionados. Sin embargo, considerando que Ceraora está herida después de todo, no están seguros de cuánta fuerza puede ejercer ahora. Así que ahora no están completamente decepcionados. Después de ver a esas dos personas tiradas al suelo por Kaidou, Wanshiao los ignoró y miró a Larugo y Ceraora. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Ceraora cayó al suelo. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Wanshiao se quedó atónito al ver esto. No había hecho nada todavía. ¿Por qué cayó Ceraora? Si Ceraora no fuera un ser humano, podría haber pensado que Ceraora la estaba engañando. Sin embargo, inmediatamente se dio cuenta de que Ceraora ya había llegado a su límite, y la razón por la que no cayó antes fue simplemente porque se estaba agarrando. Pero ahora que el asunto ha terminado, cuando finalmente suelta su corazón colgante y se relaja un poco, finalmente ya no puede aguantar más. ¿Y por qué Ceraora se siente tan tranquila con personas como ellos que se conocen por primera vez? Debería ser por la relación entre Hirachi y Diancie. Después de todo, ambos son Pokémon fantasma. Aunque no necesariamente se conozcan, al menos pueden estar al tanto de la identidad del otro. Además, los Pokémon de fantasía no son como algunos Pokémon legendarios, en los que dos grupos se pelean cuando se encuentran. Incluso se puede decir que la relación entre la mayoría de los Pokémon de fantasía se considera muy buena. Me temo que fue precisamente por eso que se desmayó sin ninguna preocupación, ¿no? Ceraora. Ceraora. Despierta rápido. Después de ver a Ceraora caer al suelo de esta manera, Larugue nos molestó en agradecer a Wang Xiao y Kaido, por lo que rápidamente llegó al lado de Ceraora y comenzó a sacudir su cuerpo, como si quisiera pasar por este camino para despertarlo. Pero sus acciones estaban destinadas a ser en vano. No importaba cuánto sacudiera a Ceraora, Ceraora no tenía reacción. No, ¿no fueron esas dos personas sometidas por Kaido? ¿Por qué Ceraora colapsó de repente? Uniforme físico, ¿verdad? ¿Ceraora está bien? ¿Por qué cayó al suelo de repente? Debería ser que ha perdido temporalmente su capacidad de combate. Con el físico del Pokémon, no debería ser un gran problema. Casi pensé que esto era un encuentro con alguien ahora mismo. Pero de nuevo, ¿por qué ambos robaron el fuego sagrado? Sí, no sólo Ceraora, sino incluso Larugó pueden estar en peligro. Pero es realmente extraño. Aunque esas dos personas tienen algo de fuerza, no parecen muy fuertes. ¿Cómo robaron el fuego Shin con sólo dos personas? ¿Acaso la ciudad de Fenglai no tiene ninguna protección contra el fuego sagrado? ¿No lo dijo todo el ancla? El fuego sagrado es en realidad el cristal de energía de Lugía. Esta cosa es muy valiosa a primera vista. No sé cómo sería ese mundo, pero si fuera Bluestar, una vez que ese tipo de cosas realmente aparecieran, muchos países definitivamente se apresurarían a adquirirlas. De hecho, si Ceraora no hubiera sido un Pokémon y no hubiera podido hacer tal cosa, casi habría pensado que fue un error. Tal vez sea así. Después de todo, en ese mundo hay muchas personas buenas y muchas personas carecen de conciencia de protección. Liu Shishi. Obligarlo a pelear sin recuperarse de sus heridas probablemente empeorará aún más su cuerpo ya marcado. Liu Shishi. El presentador dijo antes que Ceraora estaba herida originalmente. Pensé que, aunque la lesión era grave, sólo reduciría la efectividad de combate de Ceraora. Pero a juzgar por la situación actual, me temo que sufrirá. La lesión fue mucho más grave de lo que pensábamos. Afortunadamente, el ancla encontró este lugar, de lo contrario sería realmente peligroso. De hecho, ese 257 es algo estrechamente relacionado con la bestia mítica después de todo, y debe haber muchas personas que lo quieran. Sí, ese es el poder de una bestia mítica. Incluso un poquito no tiene precio. Después de todo, nadie puede decirlo con certeza. ¿Qué pasaría si desarrolláramos algo poderoso? Se puede decir que tienen suerte. Si fuera otra persona, no podrían ayudar aunque quisieran, ¿no? ¿No? Estás pensando demasiado, esto debe ser porque Ceraora ya no puede aguantar más, ¿verdad? De hecho, después de todo, hay dos criminales en el lado opuesto, y es inútil que la gente normal ayude. No sólo Wang Xiao, sino también el colapso repentino de Ceraora también sorprendió a los fanáticos en la sala de transmisión en vivo. No es de extrañar que esta escena me resulte siempre familiar. Resulta que esto es lo que pasó. Esa cosa no sólo tiene un alto valor de colección, sino que también tiene un alto valor de investigación. Esto es lo más importante. Capítulo 333 La verdadera persona que robó el fuego sagrado. Después de todo, esta escena fue demasiado repentina y realmente no podían calmarse. Sin embargo, después de pensar en el físico de los Pokémon, se fueron calmando poco a poco. A Ceraora sólo se le debería dar un período de descanso y un tratamiento adecuado y debería estar bien. No te preocupes, Ceraora no tiene mayores problemas. Es sólo que se vio obligada a luchar sin recuperarse de sus heridas originales, y su debilidad física hizo que perdiera temporalmente su capacidad de lucha. Calendario. ¿Eres tú, no estás herido, verdad? Wanshiao simplemente revisó el cuerpo de Ceraora e hizo un juicio aproximado. Como Pokémon de fantasía, aunque el nivel de este Ceraora no es alto, su físico es superior al de la mayoría de Pokémon. Esto debería haber sido algo bueno, pero Ceraora aprovechó su cuerpo para forzarse, convirtiéndolo bueno en algo malo, y finalmente perdió su capacidad de luchar. Gracias, estoy bien. Ceraora me protegió. ¿De verdad está bien que sea así? Ante la pregunta de Wanshiao, Larugua parecía muy deprimido. Porque en su opinión, Ceraora hizo esto enteramente para protegerla. Ceraora sólo necesita un tratamiento sencillo y un breve descanso y podrá recuperarse. ¿Eres tú, si no me equivoco, este que está a tu lado mola verdad? Después de ver que Larugua parecía incómodo por la situación de Ceraora, Wanshiao lo explicó de inmediato. Al mismo tiempo, para desviar la atención de Raju, inmediatamente habló sobre la razón principal por la que vino aquí. Traje el fuego sagrado aquí en secreto, lo siento. Los hechos han demostrado que el método de Wanshiao es realmente muy efectivo. Después de enterarse de que Ceraora estaba bien y Wanshiao volvió a preguntar por el fuego sagrado, Larugua inmediatamente desvió parte de su atención y se deprimió. Volteó la cabeza, sin atreverse a mirar a Wanshiao a los ojos. No necesitas disculparte conmigo. Después de todo, no soy de la ciudad de Fenglai. Lo que quiero preguntar es ¿conoces el impacto de tus acciones? ¿Qué impacto tendrá esto en tu padre? Si no me equivoco, debería ser el alcalde de la ciudad de Fenglai, ¿verdad? Al ver la apariencia del arruguo, Wanshiao también sintió un pequeño dolor de cabeza. Después de todo, si realmente queremos hablar de ello, no tienen nada que ver con Raju, y algunas palabras serias no son adecuadas para que él las diga. Y también sabía que, aunque no se podía decir que el arruguo hubiera hecho cosas malas con buenas intenciones, su intención original sí era buena, pero su forma de manejar las cosas era realmente un poco desconsiderada. Después de todo, como él dijo, el padre del arruguo es el alcalde, y como hija del alcalde, ella hizo tal cosa. Si esto no sucede, el trabajo de su padre como alcalde llegará a su fin. De ninguna manera, ¿quién le dijo al arruguo que robara algo que no es normal, sino el fuego sagrado que es extremadamente importante para toda la región Fenglai-Joto? En cierto modo, el arruguo es realmente engañoso. ¿No es cierto? ¿Esta pequeña lolita se robó el fuego sagrado? ¿Podría ser que el ancla se haya equivocado? ¿Cómo es posible? A juzgar por la reacción de la pequeña lolita, me temo que efectivamente es así. De hecho, la apariencia que tiene el arruguo ahora es que no se atrevió a levantar la cabeza porque cometió un error. No, ella es solo una pequeña lolita, ¿por qué robó el fuego sagrado? Sí, ¿qué hay en la imagen? Esto no está claro. Solo podemos esperar y ver si la pequeña loli lo dirá por sí misma más tarde, pero el hecho de que robó el fuego sagrado básicamente ha sido confirmado. Cuando la presentadora dijo esto, de repente recordé que el padre de esta pequeña loli sigue siendo el alcalde. ¿Se considera esto una trampa de su parte? Es realmente engañoso. Tal vez su padre no pueda convertirse en alcalde por esto. ¿No es este el caso? ¿Por qué no? No sabes lo importante que es el fuego sagrado para la ciudad de Fenglai. ¿Cómo es posible que hayan robado algo así? Sí, una vez que algo salga mal con el fuego sagrado, será un problema para toda la región de Fenglai Joto. Lo sabrás si observas a los residentes de la ciudad de Fenglai antes. Este es un evento casi importante que causó sensación en toda la ciudad. Una vez que la gente sepa la verdad del asunto, definitivamente tendrá un impacto en el padre de Ranjo, y tendrá un gran impacto. Querida madre, esto afectará la carrera oficial de, Zao Nuao. Su padre es, en efecto, un hombre desafortunado, lo que explica perfectamente lo que significa sentarse en la olla en casa y venir del cielo. Reproducir, ¿no es cierto? Obviamente no hizo nada malo, pero lo van a implicar por eso. No es que no haya hecho nada malo, ¿verdad? Al menos no hice un buen trabajo educando a mi hija. De hecho, incluso si los niños aún son pequeños, se les debe enseñar lo que pueden y no pueden hacer, especialmente en ese mundo donde hay criaturas mágicas como Pokémon. Aún más Z1. Después de escuchar a Wang Xiao decir que fue Larugo quien robó el fuego sagrado, no las otras dos personas como pensaban, los fanáticos en la sala de transmisión en vivo realmente se sorprendieron. Capítulo 334. Procerahora y Rajuo. Aunque algunas personas no quieren creer esta verdad, la reacción de Rajuo es suficiente para demostrar que esta es la verdad. Esto inmediatamente hizo que los amigos del agua se preguntaran, ¿por qué Larugo hizo esto? Aunque estaban confundidos, también sintieron lástima por el padre de Rajuo. Después de todo, si otras personas supieran de este asunto, estaría en grandes problemas. Como resultado, el tema entre los amigos del agua se fue orientando poco a poco hacia el tema de la educación de los niños. Después de escuchar las palabras de Wang Xiao, Larugo inmediatamente bajó la cabeza. La primera vez que conocí a Zerahora no fue hace mucho tiempo. Estaba jugando con Pokémon al pie de la montaña, pero de repente cayó una roca. Originalmente, pensé que todos íbamos a ser aplastados hasta la muerte por Rock, pero en ese momento crítico, Zerahora apareció de repente y nos protegió. Es solo que Zerahora resultó gravemente herida como resultado. Zerahora se lesionó completamente por mi culpa, así que decidí cuidarlo bien. Todos en la ciudad le tienen miedo a Zerahora. Aunque yo sea el único, me quedaré con él y lo cuidaré hasta que su herida mejore. Pero no esperaba que alguien supiera que aquí hay un Pokémon raro. Si esto continúa, todos vendrán a atrapar a Zerahora. Por eso me gusta eso. Si se detiene el Festival del Viento, la familia allí no vendrá. Por supuesto que sé que quitar el fuego sagrado tendrá graves consecuencias, así que planeo devolverlo después de que se suspenda el Festival del Viento. Me equivoqué. Lo siento mucho. Después de un largo momento de silencio, la Lugo contó la historia de cómo conoció a Zerahora y por qué hizo lo que hizo. Mientras hablaba, algunas lágrimas corrieron por sus mejillas. Si estás hablando de alguien que sabe que hay un Pokémon raro aquí, te refieres al tío que participó en la competición anteayer, de hecho, no necesitas tomártelo en serio en absoluto. Está diciendo tonterías. En realidad, no sabe nada. Esto solo puede considerarse una coincidencia. Después de ver la apariencia de Laruguo, Wang Xiao no pudo soportar decir nada más. Pero había una cosa que consideró necesario explicar. De esta manera al menos Laruguo no tendrá que preocuparse tanto, ¿no? Y no lo dijo casualmente, realmente lo hizo. Si recordaba bien, era un tío incompetente que quería presumir delante de su sobrina, por lo que decía muchas tonterías y hacía muchas cosas estúpidas. ¿Por qué? Laruguo, que todavía estaba llorando y tenía tendencia a derramar cada vez más lágrimas, se congeló inmediatamente después de escuchar las palabras de Wang Xiao. Obviamente ella no esperaba que tal situación ocurriera. Xiao Tuanzi. Entonces algo así pasó entre Laruguo y Zerahora, Chef. No es de extrañar. Aunque la intención original de Laruguo es buena, no se puede alentar su comportamiento. No hay manera, ella todavía es una niña después de todo. Un momento, ¿quién es el tío que dice las tonterías que dijo el presentador? Alguien me lo puede decir. No creo haber visto nunca a una persona así. Yo también, desde que el anfitrión llegó a la ciudad de Fenglai, básicamente ha estado participando en las actividades del festival. Parece que nadie ha dicho tal cosa, ¿verdad? No, parece que alguien dijo eso en mi memoria, pero no puedo recordar quién fue en este momento, sé que era un tío que participó en alguna competencia y ganó un ranking. Parecía ser un campeón o algo así. Luego, cuando le preguntaron si era reportero o presentador, pareció decir que había Pokémon raros en la montaña. Sí, sí. Eso es. Recuerdo que el presentador lo vio en la pantalla grande afuera. Yo también lo recordé. Parecía ser el juego en el que Tiranitar tuvo un accidente, ¿no? En ese momento sentí que algo no andaba bien con ese tío. Siempre le daba a la gente un sentimiento de mala conciencia. Así que eso fue lo que pasó. Entonces, ¿este asunto es en realidad un completo malentendido? Sí, todo es un malentendido. Espera un minuto. No, si es un malentendido, ¿qué pasó con esas dos personas? Esto es realmente un problema. Originalmente pensamos que las dos personas robaron el fuego sagrado, y luego fueron descubiertos por Larugó y se lo llevaron en silencio cuando no estaban prestando atención. Pero a juzgar por la situación actual, es obvio que ese no es el caso, pero estas dos personas probablemente no sean buenas personas. ¿Crees que existe la posibilidad? ¿Estas dos personas son en realidad cazadores furtivos? Al igual que Larugó, creyeron en las palabras del tío y vinieron aquí. Esto no debería ser posible, ¿verdad? Puedo entender que Raju crea lo que dijo el tío, pero ¿cómo es que estas dos personas no lo creen? Quizás sea exactamente así. De hecho, después de todo, aparte de eso, no podemos encontrar ninguna razón para que ataquen a Larugó y Ceraora. Los amigos del agua que todavía se preguntaban por qué Larugó haría tal cosa, poco a poco comprendieron su comportamiento después de escuchar sus palabras. Capítulo 335 La llegada repentina de invitados no invitados. Cuando los amigos del agua escucharon lo que dijo Wang Xiao a continuación, quedaron atónitos como Larugó. Realmente no esperaban que este asunto resultara ser un completo malentendido. Y a juzgar por la situación actual, el impacto de este malentendido no es tan grande como el de normal. Incluso si no consideramos si otros cazadores furtivos tomaron medidas debido a las palabras del tío, solo el hecho de que el fuego sagrado de la ciudad de Fenglai fuera robado es un gran problema. Después de ver que Larugó había dejado de llorar, Wang Xiao sacó la poción y comenzó a tratar las heridas de Ceraora. Originalmente, con el físico de los Pokémon, incluso si pierde su capacidad de combate durante una batalla, puede recuperarse rápidamente. Pero la situación de Ceraora es bastante especial. Se vio obligada a luchar a pesar de que ya estaba herida, lo que agravó sus propias heridas y perdió su capacidad de lucha. Esto también significa que será mucho más problemático recuperarse completamente de sus heridas que otros Pokémon. Larugó, estoy muy feliz de que hayas protegido a Ceraora. Tráelo aquí, es hora de decirte algo. Esa es la verdad sobre Ceraora, pero justo cuando Wang Xiao estaba tratando a Ceraora, una voz que no pertenecía a las personas presentes y que hizo que Wang Xiao se sintiera muy extraño pero de repente sonó cerca. Padre, padre. Aunque Wang Xiao no se sentía familiarizado con este sonido, Larugó estaba extremadamente familiarizado con él. Después de escuchar el sonido, inmediatamente tembló, se secó las lágrimas de la cara y miró hacia el lugar de donde provenía el sonido. Entonces descubrió que la persona que acababa de hablar era en realidad su padre. Nunca imaginó que su padre aparecería aquí en ese momento. Inconscientemente, miró a Wang Xiao y Caidou a un lado, preguntándose si esto estaba relacionado con ellos. No me mires, acabamos de escuchar el ruido de la pelea aquí, así que vinimos a echar un vistazo. Y no conozco a tu padre. Después de notar los ojos del arrugó, Wang Xiao explicó de inmediato. Aunque originalmente buscaban el fuego sagrado, la razón por la que aparecieron tan oportunamente fue precisamente por el ruido causado por la lucha aquí. Y al igual que el arrugó, también se sintió un poco extraño porque el padre del arrugó, un hombre llamado Uriva, vino tan rápido. Pero cuando notó a una mujer mayor detrás de Uriva y a un hombre de cabello verde que jadeaba y parecía un investigador, comprendió de inmediato lo que estaba pasando. Si no se equivocaba, Uriva debería haber recibido ayuda del investigador de cabello verde, así que por eso fue tan rápido, ¿verdad? Cabe mencionar que la anciana tampoco es una desconocida. Es la anciana que conocieron antes y que parece no gustarle a los Pokémon. Sin embargo, la aparición de Uriva también es algo bueno para Wang Xiao. Después de todo, si Uriva no está aquí ahora, cómo devolver el fuego sagrado será un gran problema. Zhaoling. Sí, este secreto definitivamente no es sencillo. Me pregunto si lo habrás notado. Cuando el padre del arrugó dijo la verdad sobre Zerahora, su tono cambió significativamente y de repente se volvió mucho más serio. Por cierto, ¿prestaste atención a lo que dijo el padre del arrugó? ¿Hay algo de verdad en lo que dice Zerahora? Para ser honesto, ahora tengo mucha curiosidad por saber cuál es este secreto. Yo también. Si Raju no tuviera otro padre, entonces debería ser el alcalde. ¿Es este el padre del arrugó, el alcalde de la ciudad de Fenglai? También es posible que el alcalde anterior le haya dicho o dejado algún registro. Si esto es realmente un gran secreto, ¿es normal? Después de ver al padre del arrugó aparecer aquí y decir tales palabras, los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo inmediatamente olieron un olor inusual. Y ahora, el secreto que había estado oculto durante mucho tiempo finalmente se reveló ante sus ojos. Pero esto es un poco extraño. Ese incidente ocurrió hace 50 años, ¿verdad? ¿Cómo lo supo? No debería verse tan viejo, ¿verdad? Sí, después de todo él es el alcalde. Sería extraño que no lo supiera, ¿no? Por favor dame flores 00. ¿Por qué suenas raro? Es como si el arrugó tuviera otro padre. Parece que hay un gran secreto escondido en esta parte de atrás. Su intuición les dice que detrás de Ceraora y el incendio de hace 50 años, definitivamente hay un secreto más grande de lo que imaginaban. No lo olvides, el padre del arrugó es el alcalde. Debería haber muy pocos secretos que se le puedan ocultar en esta ciudad, ¿no? Yingbao tiene razón, yo también me di cuenta de eso. Yo también tengo mucha curiosidad. Capítulo 336 La verdad sobre Ceraora. Ceraora es un Pokémon Pokémon que ha vivido en esta tierra desde hace mucho tiempo. Como dueño de esta tierra, siempre ha sido amado por los Pokémon y vive en paz con ellos. No fue hasta la aparición de nosotros los humanos que esta tranquilidad se rompió, cortamos árboles arbitrariamente y recuperamos bosques en las casas donde viven los Pokémon, con el fin de buscar una vida próspera y mejorar nuestro nivel de vida. En aquel momento no nos dimos cuenta de que semejante comportamiento tenía un gran impacto en los Pokémon. Pokémon Fue precisamente por eso que ocurrió lo que ocurrió después, es decir, el incidente de la montaña que ocurrió hace 50 años. Cero incidentes de fuego, no sé exactamente qué pasó. Solo sé que cuando la gente recobró el sentido común en ese momento, el bosque se había convertido en un mar de fuego, y en ese momento a los humanos ya no les importaba la vida y la muerte de los Pokémon. Todos estaban en estado de pánico. Y fue en ese momento cuando apareció Ceraora. No abandonó a los Pokémon atrapados en el mar de fuego. Se adentró en el mar de fuego y los rescató una y otra vez. Pero después de eso, Ceraora gradualmente perdió la confianza en los humanos y comenzó a sentirse repelido por ellos. Después de que Oriba permaneció en silencio por un momento, lentamente comenzó a hablar sobre lo que sucedió en la ciudad de Fenglai. Debido a que han pasado 50 años, pocas personas saben la verdad en ese entonces, pero como alcalde de la ciudad de Fenglai, obviamente es uno de los pocos que sabe la verdad. No es de extrañar que fuera tan resistente en aquella época. Después de escuchar la historia de su padre, Rajuo también recordó lo que sucedió cuando conoció a Ceraora. No mires al Ceraora actual que está dispuesto a levantarse para proteger a Rajuo y Dito. Pero cuando Ceraora la conoció por primera vez, su actitud hacia ella definitivamente no era buena. En ese momento, estaba un poco extrañada de por qué Ceraora la trataba así, pero ahora lo entendió gradualmente. Aunque Ceraora simplemente quiere vivir en el bosque con otros Pokémon, muchos entrenadores continúan acudiendo al bosque para capturar Pokémon. Esto no solo hizo que Ceraora perdiera por completo la confianza en los humanos, sino que también desencadenó disputas entre humanos y Pokémon. Es precisamente por eso que el alcalde anterior se disculpó y mintió a los ciudadanos, diciéndoles. Ceraora está muerta y aún queda maldición en el bosque, por lo que a partir de ahora está estrictamente prohibido que cualquiera entré a este bosque maldecido por Ceraora. Creo que esta mentira es lo único que podemos hacer para proteger a Ceraora. Esta es la verdad sobre Ceraora. La razón por la que se dijo que era una serie, fue porque ya sabía que su hija era la responsable de las bromas de ayer. Gracias a la torre, de lo contrario no sabemos cuántas personas vendrán aquí a conquistar Pokémon. Aunque es normal que los entrenadores conquisten Pokémon, solo es dentro de un cierto número. Cuando hay demasiados entrenadores, para aquellos esto no es algo bueno para los Pokémon salvajes. Después de escuchar lo que Uriva contó sobre lo que sucedió en la ciudad de Fenglai hace 50 años, los amigos del agua se sorprendieron. Daish y Aomei. Sí, así que si vemos que esos Pokémon escapan por iniciativa propia, es mejor no pensar en someterlos. Estos Pokémon no están dispuestos a ser sometidos. Uno, de hecho, parece que también es una buena persona. Para proteger a Ceraora y a los demás Pokémon que viven aquí, tuvo que decirle una gran mentira. En verdad es una buena persona. Aunque es un poco inesperado, en general está dentro del rango aceptable. Los resultados de esto, es cierto que algunos Pokémon están dispuestos a vivir con humanos, pero en uno, uno también hay algunos Pokémon que prefieren vivir con otros Pokémon. Incluso si un Pokémon así es conquistado, no será feliz. Si es posible, en realidad no quiere contar este asunto, porque quiere que se mantenga en secreto y oculto para siempre. Después de que Oriba terminó de decir esto, suspiró y se levantó en silencio. Así es, en efecto. Los Pokémon a los que no les importa que los sometan normalmente no optarán por huir tras ver a los humanos, e incluso iniciarán una pelea. Pero llegado el caso, parece que hay que decirlo. Realmente no esperaba que la verdad en ese entonces resultara ser así. Originalmente, incluso si había algún malentendido, Larugo podía simplemente decirle lo que le preocupaba. Raju no sólo decidió ocultárselo, sino que también provocó que sucedieran esta serie de cosas, de lo contrario, realmente no sabe si su hija provocará otras cosas. Chica estúpida. Resulta que la maldición de Ceraora fue creada por el alcalde anterior. No es de extrañar que el padre de Larugo lo supiera. Capítulo 337 Un accidente repentino. Obviamente no esperaban que hubiera tal secreto escondido detrás de Ceraora. Pero de esta manera se pueden explicar muchas cosas. Al mismo tiempo, esto también ha hecho que muchas personas se pregunten si deberían respetar los deseos de los propios Pokémon al conquistar Pokémon. Especialmente aquellos a quienes realmente les gusta Pokémon. Auge. Justo cuando todos pensaban que el asunto estaba zanjado. De repente, una explosión extremadamente sorda vino desde la distancia, y luego la gente vio una corriente de humo verde oscuro mezclado con púrpura que se extendía desde la distancia. Y junto con esa explosión de humo, también había un fuerte viento que cegó a la gente. Así es el asunto. Fumar. ¿Es esto también una actividad del Festival del Viento? 27 Todos quedaron muy sorprendidos por este cambio repentino, y luego miraron a Oriva con ojos ligeramente dudosos, queriendo ver si sabía algo. Pero a pesar de decir eso, Wang Xiao en realidad tiene cierta comprensión de la situación actual. Fue sólo que en su memoria, parecía que el trío Rocket había robado algo que no deberían haber robado, y eso fue lo que causó un problema tan grande. ¿Pero qué está pasando ahora? No se supone que los tres miembros del equipo Roque deberían estar en la región de Valar Conash? ¿Cómo podría suceder algo así sin ellos? ¿O adivinó mal y en realidad se trató de otro accidente similar pero diferente? Este no es un espectáculo de Fenglai Chen. Después de notar las miradas de todos, Barry negó con la cabeza. Como alcalde de la ciudad de Fenglai, sabe muy bien que no existe tal actividad en el Festival Feng. Además, debido a la pérdida del fuego sagrado, el Festival del Viento ha sido suspendido. Incluso si existiera tal evento, ¿quién tendría el coraje de hacerlo? Podría ser que, pero eso es imposible. Justo cuando todos se sentían confundidos, el investigador de cabello corto y verde, que parecía llamarse Torito, pareció pensar de repente en algo normal, y una mirada increíble cruzó su rostro. ¿Pensaste en algo? Después de que Wang Xiao notó la expresión de Torito, para verificar su suposición, Wang Xiao inmediatamente preguntó por Torito. Justo cuando Torito abrió la boca y estaba a punto de decir algo, de repente vio tres Pidgeys volando desde la dirección donde se extendía el humo. Al mismo tiempo, lo que es muy preocupante es que, a juzgar por el aspecto balanceado de los tres Pidgeys, parece haber algo mal con su condición de competencia. No, los tres Pidgeys bajaron gradualmente su altura de vuelo y cayeron al suelo antes incluso de acercarse a ellos. Al ver esto Torito corrió rápidamente. El color del humo en este momento, sumado a este síntoma, si no sucede nada más, debería ser efectivamente causado por el agente de Esporas. Después de comprobar el estado de los tres Pidgeys, Torito emitió un juicio de inmediato. Ante la pregunta de Wang Xiao, Torito de repente se sintió un poco estancado. ¿Estás hablando del que fue robado del laboratorio en el que estabas y del que se sospecha que fue robado por el equipo Rocket? La anciana llamada Jade, que había estado en silencio antes, finalmente preguntó sobre la situación específica después de escuchar las palabras de Torito. Aunque también quería explicarlo, para ser honesto, no esperaba que la poción hiciera tanto ruido, lo que lo hizo completamente incapaz de explicarlo ahora. ¿Quieres decir que esta cosa fue hecha en tu laboratorio? Después de escuchar su conversación, Wang Xiao no pudo evitar decir con una expresión un poco extraña. Esto, aunque hubo un pequeño accidente durante la producción, de hecho es una poción. Así es, es la poción de esporas que robaron. Pero a juzgar por la situación actual, me temo que fueron otros miembros del equipo Rocket quienes lo hicieron. Esto le hizo sospechar un poco de que había algo mal con su experimento. ¿Por ¿Por qué te involucraste nuevamente en este incidente? Después de escuchar esto, Tolito inmediatamente asintió hacia Jade. Y el equipo 660, compuesto por tres personas, del equipo Rocket, no está todavía en la región de Galar. ¿Poción de esporas? Porque incluso él tuvo que admitir que el movimiento causado por la poción de esporas parecía un poco como un arma biológica. Para ser honesto, no podía entender cómo esa cosa se parecía a una poción. ¿No es esto un arma bioquímica? No. Estaban hablando de los Rockets, no necesariamente del trío de los Rockets. Era solo que, inconscientemente, cada vez que mencionaba a los Rockets, pensaba en el grupo de propietarios de los Rockets. ¿Estás seguro de que esto es una poción y no un arma biológica? Capítulo 338 Poción de Esporas que se esparce. Personalízalo para ser honesto, siento que esto es completamente un arma biológica. Creo que esta cosa también es un arma bioquímica, no parece una poción en absoluto. Si, esa cosa es un arma biológica y química, no importa cómo lo mires. Podría ser que esa cosa en realidad sea un arma biológica, pero como hubo un accidente y me preocupaba que me responsabilizaran, simplemente dije que era una droga. No se puede descartar esta posibilidad. No debería ser así. ¿Por qué no? Este tipo de cosas son completamente posibles, ¿de acuerdo? Si algo así sucediera en Bluestar, la situación que mencionas podría suceder, pero considerando que es un mundo diferente, la probabilidad de que algo así suceda es aún mucho menor. De malas. Querido, en comparación con esas cosas inciertas, ¿no deberíamos preocuparnos por otra cosa? Estimado, ¿en serio mencionaron a los Rockets? ¿Parece que los Rockets fueron nuevamente los responsables de este incidente? Esto es realmente un problema. No esperaba que este incidente fuera causado nuevamente por los Rockets. Cuando pienso en la participación del equipo Rocket en este asunto, siento que es esto es bastante normal. Como es una organización maligna poco común en ese mundo, el equipo Rocket inevitablemente se verá involucrado con ellos si se encuentran con un incidente criminal. De hecho, así es. Incluso sospecho que lo que sucedió en el área salvaje de la región de Valar antes también estaba relacionado con el equipo Rocket. Esto no debería pasar, ¿verdad? Es muy difícil decirlo. Después de todo, el equipo Rocket, como organización malvada de la región de Canto y la región de Joto, ahora ha aparecido en la región de Padilla y la región de Alola. ¿Quién sabe si también aparecerán en la región de Galar? Esto es cierto. ¿Podría ser que ese asunto esté realmente relacionado con los Rockets? Independientemente de si estaba relacionado o no, el asunto está terminado. Siento que esto no debería tener nada que ver, de lo contrario el presentador y los demás no habrían escuchado nada al respecto. Eso es cierto. Es difícil hablar de este tipo de cosas, después de todo, el presentador no parece prestar atención a las noticias de seguimiento del asunto. Oye, oye, no me asustas. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo no pudieron evitar los mismos pensamientos que Wang Xiao vinieron a sus mentes. ¿Podría ser esto realmente un arma bioquímica? Al fin y al cabo, con esa postura, si se quiere decir que no es un arma biológica, entonces alguien tiene que creerlo. Al mismo tiempo, la existencia del equipo Rocket también atrajo la atención de los amigos del agua y desencadenó una serie de especulaciones. Chan Sey, por favor usa aromaterapia. Obviamente Torito no quería continuar con ese tema, así que para desviar la atención de todos, inmediatamente habló con Chan Sey que estaba a su lado. En cuanto a por qué la gente del equipo Rocket robó la poción de esporas, para ser honesto, realmente no lo sé. ¿Por qué el equipo Rocket robó la poción de esporas? A esta pregunta Torito también respondió inmediatamente. Después de escuchar la respuesta de Tolito, las cejas de Wang Xiao se arrogaron inmediatamente. Después de que Wang Xiao vio esta escena, aprovechó la oportunidad para plantear sus dudas. Punto 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 el efecto específico de la poción de esporas todavía está en la etapa de investigación. Simplemente hicimos una poción de alta concentración de la habilidad de Pokémon esporas y la pusimos en la cápsula. Al hablar de este incidente, Torito se sintió un tanto impotente. Obviamente esto debería ser algo bueno, pero ¿por qué ocurrió semejante accidente? Después de ser tratados por Chan Sey, los tres Pygeys volvieron rápidamente a la normalidad y la pantalla agitó sus alas y voló. Al escuchar esto, Chan Sey inmediatamente liberó una ráfaga de energía azul de sus manos, rodeando a los Pygeys que yacían en el suelo. Por cierto, ¿de qué tipo de porción de esporas estás hablando? Es solo que su respuesta fue demasiado vaga, lo que inevitablemente dio a la gente la sensación de que estaba ocultando algo. Al mismo tiempo, también sirve para confirmar las conjeturas que uno tiene en la mente. G. L. Siempre sintió que esta después de investigar, descubrimos que las esporas tienen ciertos efectos terapéuticos en diversas enfermedades humanas. Ante la pregunta de Wang Xiao, Torito respondió de inmediato. Si esta cosa es tan peligrosa, ¿por qué la hiciste para matar? Debido a que la concentración es demasiado alta, si los Pokémon o los humanos inhalan accidentalmente las esporas, se envenenarán como estos tres Pygeys, sufrirán síntomas de parálisis y sus cuerpos serán temporalmente incapaces de moverse. Capítulo 339 Los agentes de Spore invaden la ciudad de Fenglai. Personalízalo, señor alcalde, tengo algo que informarle. Justo ahora, apareció humo de origen desconocido en la ciudad de Fenglai, cubriendo una cuarta parte de la ciudad de Fenglai. Y ahora su alcance está creciendo. Todos los que momento es que el humo tiene un cierto grado de toxicidad. Tras confirmarlo, hemos emitido un aviso de evacuación de emergencia a la población de la zona afectada. La situación es urgente y esperamos que pueda regresar inmediatamente. Justo cuando Wang Xiao estaba a punto de seguir preguntando, de repente sonó el teléfono de Uriva. Cuando tomó el teléfono en su mano, de repente se escuchó una voz muy ansiosa. Veo. Después de escuchar esto, Uriva colgó el teléfono y miró en dirección a Fenla y Chen con una expresión solemne. Solo entonces se dio cuenta de que en solo un momento, el humo se había extendido sobre un área tan grande y había cubierto parte de la ciudad de Fenla y con 937. Exhibición. Todo esto es mi culpa. Después de escuchar la noticia, Torito inmediatamente bajó la cabeza con decepción. Al ver la apariencia de Torito, una mirada pensativa apareció en el rostro de Wang Xiao. A juzgar por la reacción de Torito, parece que lo que dijo antes no era mentira. Por supuesto, incluso si Torito no hablaba, no significaba que quienes habían tomado la medicina estarían bien. Después de todo, es sólo un cálculo de dosis, y no parece que sea sólo para tratar enfermedades humanas. De esta manera sólo hay una explicación. Es decir, alguien quería hacer algo con la poción de esporas, pero esa persona no era Torito, y si no hubiera pasado nada más, el propio Torito podría haber quedado en la oscuridad. Che, en tan poco tiempo, ¿cómo se propagó el extendiendo muy rápido? Debes saber que ahora no hay viento en la ciudad de Fenglai. Se ha extendido muy rápido sin viento. Si todavía hay viento en la ciudad de Fenglai, no sabemos cómo se extenderá. Me temo que antes de que la gente pueda reaccionar, toda la ciudad de Fenglai estará envuelta en la poción de esporas, ¿verdad? Entonces, la Hugo ha hecho algo bueno. No puedes decir esto, ¿verdad? Es decir, este código es el mismo código, ¿cómo se puede calcular así? Xiaotuanzi. Comparado con esto, ¿no sientes curiosidad por saber si lo que dijo el científico de cabello verde es cierto? Xiaotuanzi. Siempre he pensado que este asunto no es tan sencillo. Después de todo, si realmente es solo para salvar a gente, ¿no es demasiado la dosis de medicina de esporas? Xiaotuanzi. Si se sigue esta tendencia, la poción de esporas puede cubrir por completo la ciudad de Fenglai y las áreas circundantes. Es imposible decir que todos en la ciudad de Fenglai están enfermos, ¿verdad? ¿Qué te jodan? Lo que dijo Tuanzi tiene sentido. Entonces, ese investigador de cabello verde tiene un gran problema. No es necesariamente que haya algo malo con él, ¿verdad? Quizás sea alguien más que realmente quiere usar este agente de esporas para hacer cosas malas. Después de todo, no se puede decir que él es el único en el laboratorio donde trabaja, ¿verdad? ¿Es posible que estés pensando demasiado? Dado que esto todavía está en la etapa de investigación y desarrollo para producir el producto terminado lo más rápido posible. Es normal que preparen más materias primas con anticipación, ¿verdad? Incluso si preparas más materias primas con anticipación, habrá demasiadas materias primas, ¿verdad? También siento que algo anda mal. Con la dosis de esta poción de esporas, es imposible que la usen incluso si siguen experimentando durante un mes, ¿verdad? En otras palabras, la poción de esporas fue robada por el equipo Rocket, por lo que fue liberada fuera de la ciudad. Si hubiera sido liberada dentro de la ciudad, todos en la ciudad de Fengla y habrían sido infectados antes de que alguien pudiera reaccionar. ¿Ya? Hay un problema, definitivamente hay un problema aquí. Incluso si realmente hay un problema, me temo que no será tan fácil de investigar. Si, la máxima prioridad ahora es resolver el asunto actual lo antes posible. No solo Wang Xiao, sino también los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo sintieron que algo andaba mal después de ver a la gente de esporas haciendo un ruido tan grande. No importaba cómo lo miraran, todos sentían que la dosis de la poción de pensarían mucho en ello, pero ahora hay tantas pociones de esporas que pueden cubrir toda la ciudad de Fenglai. No importa cómo lo mires, da a la gente la sensación de que algo no está bien. En tales circunstancias, es imposible incluso si no lo piensan. Su intuición les decía que definitivamente había un problema detrás de este asunto, y era un gran problema. Capítulo 340 la solución al problema. Parece que esta poción de esporas debe resolverse lo antes posible, de lo contrario, toda la región Fenglai Jotto estará en grandes problemas. Aunque de hecho es un poco problemático prevenir tal cosa solo con nuestro poder humano, puede que no sea imposible si tenemos el poder de los Pokémon. ¿Puedes pensar en alguna forma de disipar esas pociones de esporas? Al ver que Fenglai Chen estaba en peligro, Wang Xiao inmediatamente volvió a mirar a Tolito para ver si tenía alguna forma de lidiar con esas pociones de esporas. De hecho, si realmente quería hablar de ello, tenía una solución al problema, que era dejar que Hirachi usara su poderosa confusión para forzar la unión de las pociones de esporas. Si Hirachi fuera otro Pokémon psíquico, o un Pokémon legendario, tal vez realmente habría hecho esto. Pero el problema es que Hirachi se encuentra ahora en una situación especial. Está a punto de quedarse dormido, aunque su sueño ha sido suprimido temporalmente debido a la versión especialmente personalizada del exclusivo cubo de energía. Pero eso se basa en la situación en la que Hirachi está en su mejor momento. Una vez que la energía de su cuerpo se consume excesivamente, es probable que su condición de competencia se incline hacia el sueño nuevamente. Además, aunque esas pociones de esporas son un verdadero dolor de cabeza, no son muy dañinas en sí mismas. No hay necesidad de que arriesgue a Hirachi solo por este asunto. Aquí, bueno, primero tengo que regresar al laboratorio de investigación, y luego podré usar la habilidad de Pokémon Mímico para recuperarme naturalmente, así podré crear una gran cantidad de pociones de recuperación, ah. Esto todavía no funciona. Incluso si se prepararan esas pociones, no habría forma de que se extendieran a toda la ciudad. Ante la pregunta de Wang Xiao, Tolito pensó rápidamente en una solución. Pero en medio de la conversación, se quedó atascado nuevamente y comenzó a sostenerse la cabeza. Obviamente, se encontró con un nuevo problema y se quedó estancado. Entonces, ¿qué tal si usamos el viento para propagarnos? ¿No hay allí una antigua central eléctrica? Es el momento adecuado para usarlo. Justo cuando el estado de ánimo de Torito comenzó a deprimirse nuevamente, la abuela Jade pensó en una forma de resolver el problema. ¿Pero esa central eléctrica no está variada desde hace mucho tiempo? Justo cuando todo el mundo pensaba en la viabilidad de este método, la Lugo descubrió los problemas que tenía e inmediatamente preguntó sobre él. No te preocupes, mientras la señorita Jade esté aquí, la central eléctrica podrá volver a funcionar. 17 Después de escuchar su pregunta, Oriba inmediatamente sonrió y explicó. ¿Qué quieres decir? Aunque Oriba ya ha dado una explicación, su explicación obviamente no puede ser entendida por la Lugo. Porque yo construí esa central eléctrica. Después de que la abuela Jade se quedó mirando la central eléctrica abandonada durante mucho tiempo, lentamente abrió la boca y dijo la verdadera razón. Me voy. ¿No esperabas que esta anciana fuera tan poderosa? Sí, para poder construir una central eléctrica tan grande, parece que esta anciana no es una persona normal. Qué extraño, ¿por qué a la gente le gusta este Pokémon? Zaoligin. Creo que ella no odia a Pokémon. Zaoligin. No sé si notaste que había varios Pokémon que venían con ellos, pero a excepción de Chansey, los otros Pokémon parecían estar siguiéndola. 1. Zaoligin. Y durante este periodo, ella no mostró ninguna expresión de disgusto hacia esos Pokémon. Obviamente, el hecho de que odia a los Pokémon es muy probablemente falso. 1. Y por favor dame flores y Zaoligin. La razón por la que actuó de manera tan agresiva cuando vio a Fan piantes probablemente se debió a otras razones. Y Jinbao tiene razón, yo también me di cuenta de eso. Pero si quería decirlo antes. Cuando se enfrentó a Fan Pi, su reacción no fue tanto que odiara a Fan Pi, sino que no quería recordar nada debido a Fan Pi. Entonces, ¿ella realmente es una persona con una historia? Me temo que es cierto, pero no sé cuál es su historia. Tengo una suposición sobre esto. Puesto que ella fue quien construyó esa central eléctrica, y yo, una persona que experimentó personalmente el incendio hace 50 años, y es muy posible que algo se haya perdido en el incendio, Silvido no me digas que esto es realmente posible. Si realmente es así, entonces muchas cosas se explicarán. Creo que esta posibilidad es realmente alta. No sé si os habéis dado cuenta de que muchas de las cosas que están sucediendo ahora están relacionadas en abandono de la central eléctrica. Todo esto es cierto, y como esta anciana es alguien que tiene una relación inseparable con la central, el incendio debe haber sido extremadamente inusual para ella. Después de escuchar las palabras de la abuela Jade, los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo inmediatamente dejaron escapar una explosión de exclamaciones. Capítulo 341 La situación está empeorando. Obviamente no esperaban que esta anciana que parecía muy común y que incluso parecía odiar a los Pokémon tuviera un origen tan grande. Aunque la central eléctrica está abandonada, por su tamaño se puede ver que es, obviamente, extremadamente anormal. Además, aunque la central eléctrica estuviera abandonada, eso no significaba que hubiera ningún problema con ella. Simplemente estuvo involucrada en el incendio de hace 50 años. No esperaba que fueras tan poderosa, anciana. No sólo los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo, sino también Kaido, Tolito y Laruguo que estaban en la escena también se sobresaltaron un poco después de escuchar las palabras de la abuela CI-600 QI, e inmediatamente todos la miraron con sorpresa. La hélice que construí puede cambiar de dirección. Mientras lo gires en la dirección opuesta, deberías la mitad a la mitad La abuela Jade no cambió ante las miradas de todos, sino que simplemente miró la central eléctrica abandonada en la distancia, mostrando una mirada muy nostálgica y habló lentamente. 50% de posibilidades es suficiente para ponernos en movimiento. Al escuchar las palabras de la abuela Jade, Wang Xiao no pudo evitar levantar las cejas. Aunque la probabilidad no era del justo cuando todos estaban a punto de actuar, de repente se escuchó una explosión desde la distancia. Cuando miraron en dirección a la explosión, vieron una ráfaga de fuego. ¿Esto es un incendio? Ahí es donde debería estar la subestación. Lo más probable es que esto se deba al cortocircuito provocado por esos agentes de esporas. Al ver la situación, Olly se se dio cuenta inmediatamente de dónde se había producido el incendio. La abuela Feikui analizó el motivo. Escucha, hay un corte de energía. Justo cuando las caras de todo se pusieron un poco feas debido al incendio, sucedió algo aún más vergonzoso. Cuando se produjo un incendio en la subestación, Zenglaichen, que originalmente tenía unas pocas luces a medida que el cielo se oscurecía gradualmente, perdió gradualmente su luz. Y ya sea que se trate de investigar antídotos o de hacer que ese enorme molino de viento vuelva a funcionar, la electricidad es inseparable. Si hay soluciones para estas cosas, entonces el incendio que se está extendiendo en Senly es el verdadero dolor de cabeza. Aunque el incendio no es grave en este momento, los problema es que con la difusión de las pociones de esporas, muchos Pokémon en el bosque se han vuelto incapaces de moverse. En tales circunstancias, y más aún si se trata de extinguir el incendio, como garantizar la propia seguridad es un problema. No podemos esperar más, debemos actuar lo antes posible. Oriba obviamente se dio cuenta de que algo andaba mal y corrió rápidamente montaña abajo. Cuando Torito y Jade vieron esto, no tuvieron más opción que seguirlos preocupados. Pronto, solo Wanshiao, Kaidou y Laruguo quedaron en la montaña. Kaidou, corre a la central eléctrica para comprobar la situación. Ahora que se ha ido la luz, si quieres volver a poner en marcha el molino de viento, me temo que solo puedes confiar en el poder super poderoso. Entonces definitivamente necesitaré la ayuda de tu Pokémon. Cuando Wanshiao vio que solo quedaban tres en la montaña y que el fuego sagrado había sido olvidado, no tuvo más remedio que hablar. No sé si debería decir que Ovarry es arrogante o algo más, pero en realidad se olvidó de su hija y del fuego sagrado aquí. Quería que Elica y se quedarán en rubo temporalmente y siento, me temo que no tiene tiempo. Ningún problema. Al escuchar esto, Kaidou caminó inmediatamente hacia la dirección de la central eléctrica abandonada. Rarugó, ¿puedes devolver el fuego sagrado a su lugar original y convocar a Lugía? Para proteger tu seguridad y hacerte más rápido, dejaré que Volcarona te lleve allí directamente. Después de que Kaidou se fue, Wang Xiao inmediatamente miró a Larrugó. La montaña de hoy no es un lugar seguro. Para evitar accidentes, debe dejar que Larrugó, la niña, suba a la colina inmediatamente. Dio la casualidad de que alguien necesitaba devolver el fuego sagrado, y Larrugó era justo la persona indicada. ¿Y por qué no lo hace él mismo? No sólo porque no sabía cómo colocar el fuego sagrado, sino también por un momento, luego asintió con firmeza hacia Wang Xiao. Ella no le preguntó a Wang Xiao por qué le pidió que hiciera esto. Porque en su opinión eso es lo que debería hacer. Capítulo 342 Acciones respectivas. Pero hacer ahora es, pero luego, miró hacer ahora que todavía estaba tendido en el suelo con una expresión preocupada. No te preocupes, cuidaré bien de hacer ahora. Después de que Wang Xiao notó la mirada de Laruguo, inmediatamente le aseguró, bueno, te creo. Después de recibir la garantía de Wang Xiao, Laruguo tomó el fuego sagrado que estaba a su lado y subió con cuidado a la espalda de Volcarona. Ah! Sin embargo, justo cuando Laruguo yacía sobre la espalda de Volcarona, antes de que pudiera prepararse mentalmente, Volcarona ya había batido sus alas y voló hacia arriba, lo que asustó a Laruguo inmediatamente dejó escapar un grito y agarró con fuerza el plumón del cuerpo de Volcarona. Está bien, es hora de hacer lo mío. Después de ver a Volcarona y Laruguo desaparecer rápidamente de su vista, Wang Xiao miró el mar de fuego en la distancia y se preparó para actuar. ¿Esa central eléctrica abandonada realmente aún puede funcionar? Esto es realmente muy preocupante. Sí, la probabilidad es sólo del 50%. Si tienen menos suerte, ¿no se quedarían sin suerte? Liu Shishi. Creo que no hay problema con eso. Dado que la abuela Jade dijo eso, significa que todavía está segura. La probabilidad real debería ser más del 50%, ¿verdad? Liu Shishi. ¿Y el presentador no le pidió a Kaidou que fuera a ayudar? Liu Shishi. Con esté completamente dañada, incluso con superpoder, aún se puede mover. Esto es realmente cierto. No es de extrañar que el presentador le haya pedido a Kaidou que fuera allí. Entonces eso fue lo que pasó. No estoy demasiado preocupada por Kaidou. Lo que más me preocupa es la rubo. ¿Está bien entregarle algo tan importante como Shin Wu? ¿Y ella realmente puede invocar a la elugie? Creo que no debería haber ningún problema, después de todo, ella también es la hija del alcalde. Sí, aunque el aruguo robó el fuego sagrado antes, su propósito al partir también era bueno, proteger a Zerahora. Después de saber la verdad sobre Zerahora y encontrarse con tal cosa, definitivamente no habría caos. De hecho, así es, y con la protección de Volcarona, no correrá ningún peligro. Más que cualquier otra cosa, lo que me importa ahora es, ¿qué planea hacer el presentador? ¿No es esto algo obvio? El ancla obviamente quiere apagar incendios y salvar a los Pokémon que no pueden moverse debido a la parálisis. Sí, debes saber que la dirección donde se encuentra el ancla es donde se produjo el incendio. Pero, esa zona no está ya cubierta de pociones de esporas. Aunque esas pociones de esporas son de hecho un poco problemáticas, si eres un anfitrión, deberías tener una solución, ¿verdad? Los Pokémon psíquicos deberían poder aislar las pociones de esporas hasta cierto punto. Kirlia es difícil de decir, pero Hirachi definitivamente estará bien. Sí, ¿por qué me olvidé de Hirachi? Con Hirachi aquí, la poción de esporas no representa una gran amenaza. Después de ver que todos tenían una clara división del trabajo y empezaron a tomar acción, los amigos del agua inmediatamente comenzaron a discutir. Afortunadamente para los demás, estaban realmente un poco preocupados por esta pequeña Lolita la arrugo. Después de todo, la razón por la que el ancla y los demás están aquí ahora es enteramente por al menos puede estabilizar la moral del ejército, no. Sin embargo, sus discusiones obviamente no tuvieron ningún impacto en Wang Xiao. Debido a que éste era originalmente el mejor arreglo para la rugó, en el capítulo 970, no había nadie más adecuado para enviar el fuego sagrado de regreso excepto la rugó. Entonces ignoró la discusión sobre el bombardeo, inmediatamente recogió al inconsciente Ceraora y voló hacia el fuego en Dragonite. Aunque no tiene ningún Pokémon de tipo agua, cuando se trata de apagar incendios no le resulta difícil. Dragonite, usa danza de la lluvia. Después de que Dragonite voló no muy lejos del mar de fuego, Wang Xiao inmediatamente le pidió a Dragonite que usara sus habilidades. ¿Qué tilde? Al escuchar esto, Dragonite inmediatamente disparó una bola de energía azul hacia volando en el cielo, que gradualmente había comenzado a oscurecerse debido al tiempo, de repente se volvió más parecido al sol. Sin embargo, esto no significa que la luz del sol desaparezca directamente de Soarin en el cielo, sino que grandes nupes oscuras aparecen en Soarin en el cielo, bloqueando por completo las pocas puestas de sol. Capítulo 343 El crecimiento de Dragonite. Personalízalo, pronto, las gotas de lluvia cayeron desde lo alto del cielo y en un abrir y cerrar de ojos se convirtieron en un aguacero. Eso es todo. Lo más importante es que después de que la fuerte lluvia cayera desde Soarin en el cielo, un fuerte viento lo siguió de cerca y apareció en esta área. Es posible que Dragonite ya haya comenzado a ponerse en contacto con los secretos. Cuando Wang Xiao notó esto, no pudo evitar levantar las cejas. Normalmente, no importa cuán poderosa sea la habilidad danza de la lluvia, es imposible que el viento comience a soplar, y la razón por la que ocurre tal situación solo puede explicarse mediante misterios. Además, el nivel actual de Dragonite ha tocado el umbral del nivel élite, y puede considerarse un Pokémon de nivel quasi élite. En tales circunstancias, no parece demasiado extraño que comience a contactar con los misterios. A medida que la lluvia se hacía cada vez más intensa, el incendio que seguía propagándose fue rápidamente contenido y sofocado. No solo el fuego, sino también las esporas medicinales que se propagaban se habían vuelto obviamente más delgadas bajo el ataque de las fuertes lluvias y el fuerte viento. Parece que el incendio está bajo control. Casi pensé que el incendio de hace 50 años volvería a ocurrir. Sí, cuando vi el incendio forestal, también pensé en el incendio de hace 50 años. Al ver esta escena, me sentí cada vez más confundido. Era obvio que un Pokémon podía usar danza lluvia para lograr algo. ¿Cómo provocó un incendio tan grande hace 50 años? Estoy pensando, Anfitrión, este no es un Pokémon común. Dragonite no solo es un Pokémon casi dios, sino que también ha sido entrenado a un nivel muy alto por el ancla. ¿Pueden los Pokémon normales compararse con Dragonite? Si bien es cierto que, incluso si un Pokémon no se puede comparar con Dragonite, ¿qué pasa con muchos Pokémon 50 años estaban concentradas en cómo conquistar Pokémon y no notaron en absoluto la aparición de incendios? Yami, y debido a su presencia, los Pokémon que originalmente querían apagar el incendio probablemente también se vieron afectados, razón por la cual el incendio se volvió tan grave ese año. El gran secreto es correcto, esta explicación es muy razonable. Si este es realmente el caso, no es de extrañar que se preocupen tanto por la maldición de Ceraora. Si, después de todo, en cierto sentido, si Ceraora está realmente muerto, definitivamente se puede decir que fue asesinado por ellos. Yami, comparado con esos, me pregunto si has notado que cuando Dragonite usó danza de la lluvia, se suponía que había un viento tranquilo, pero de repente hubo un viento fuerte. Al escuchar lo que dijo el gran secreto, parece que efectivamente es así. Es realmente extraño. ¿Podría ser que estos vientos fueron enviados por Lugía? Creo que es poco probable. No olvides que, después de que el fuego sagrado dejó su posición original, no hubo viento en la ciudad de Fenglai. Y a juzgar por el tiempo, es imposible que el Arugolo abandonara Si este es realmente el caso, entonces solo hay una explicación, y es que la ráfaga de viento en realidad fue causada por Dragonite. Pero, ¿no es la habilidad que usa Dragonite la danza de la lluvia? ¿Por qué hay un viento tan fuerte? No lo sé, pero a juzgar por la situación actual, esta es la explicación más razonable. Después de ver que el incendio en la montaña fue fácilmente sofocado por Dragonite y casi extinguido, los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo dieron un suspiro de alivio. Después de todo, no quieren que se vuelva a producir el incendio de hace 50 años. Aunque no lo hayas visto con tus propios ojos, a juzgar por la serie de consecuencias que ha provocado, obviamente no es algo agradable. HMM? ¿Estás despierto? Justo cuando el fuego había sido suprimido y era casi insignificante, de repente notó que el cerahora que había dejado de lado se movió de repente, y la guía de ondas en su cuerpo se activó nuevamente, lo que le hizo adivinar de inmediato lo que estaba pasando. Pero ante la pregunta de Wang Xiao, cerahora no respondió. Primero miró la llama que estaba casi extinguida y luego comenzó a observar la situación, aparentemente buscando algo. De hecho, si cerahora no hubiera escuchado su figura, reconocido a Wang Xiao como la persona que los rescató antes y sentido que sus heridas habían sido tratadas, quizás ya estés saltando ahora. ¿Estás buscando a Rajugou? Ahora ha regresado a la ciudad de Fenglai para devolver el fuego sagrado. Pero ella me pidió que cuidara de ti antes de irse, así que te llevé conmigo temporalmente. Después de que Wang Xiao vio la aparición de cerahora, inmediatamente adivinó a quien estaba buscando y de inmediato lo capítulo 344 Otra cerahora. Personalízalo, cerahora, que todavía estaba mirando a su alrededor, inmediatamente miró a Wang Xiao después de escuchar lo que dijo y lo miró a los ojos. Cerahora miró a Wang Xiao por un momento, y después de asegurarse de que no estaba mintiendo, se tumbó en el suelo nuevamente y miró a Diancia y Kirashi a su lado sin dejar rastro. Para ser honesto, esta es la primera vez que ve otros Pokémon fantasmas. Así que es inevitable que sienta un poco de curiosidad, por ellos. Al ver al gran gato dorado tirado en el suelo, Wang Xiao no pudo evitar sentir la necesidad de acariciarlo. Después de todo, era raro ver un gato tan grande y peludo. Pero pronto se dio cuenta de otro problema. No eres el cerahora de hace 50 años, ¿verdad? Si no me equivoco, tu edad real no debería ser mucha, ¿verdad? 960 Wang Xiao miró fijamente a cerahora por un rato, luego dijo lentamente. Naturalmente hay una razón por la que dijo esto. Porque descubrió que el nivel de este cerahora era mucho más bajo de lo que esperaba. Sin mencionar que alcanzó el nivel de Pokémon de nivel élite, incluso pertenecía al nivel más bajo en el nivel del gimnasio. Si, a juzgar solo por el nivel, no solo el nivel de este cerahora no es tan bueno como el de un quasi élite como Dragonite, sino que incluso los niveles de Volcarona y Bizarp son más altos que él, básicamente similares leyes, su verdadera fuerza definitivamente no es tan alta como su nivel. Pero esto también pone de manifiesto un problema. Es probable que este cerahora sea mucho más joven de lo que inicialmente se creía. En teoría, es poco probable que se trate del cerahora de hace 50 años. Debería ser uno que nació después, incluso es muy probable que haya nacido hace algunos años. Exclamación de cierre se enderezó inmediatamente después de escuchar las palabras de Wang Xiao y miró a Wang Xiao con una mirada de sorpresa en su rostro. Esa expresión parecía decir ¿Cómo lo supiste? ¿Eh? ¿Por qué el presentador dijo eso de repente? Me temo que se debe a problemas de fuerza. A juzgar por el desempeño anterior de cerahora, realmente no parece un Pokémon que haya vivido al menos 50 años. De hecho, todavía creo en la edad de este cerahora, pero no creo que sea posible decir que tiene decenas de años. De hecho, si un Pokémon realmente vive más de 50 años, su fuerza definitivamente no debería estar a este nivel. Si este es realmente el caso, ¿no significa que hay al menos un cerahora viviendo en esta cordillera? Entonces notaron la reacción de cerahora, lo que les permitió confirmar que Wang Xiao efectivamente había adivinado correctamente. Me temo que es por lo que pasó hace 50 años que quedó completamente decepcionado con los humanos de aquí, por lo que decidió irse. Es extraño, ¿por qué la la original decidió irse de aquí? ¿Pero por qué ese cerahora abandonó esta cordillera? Esto sí que es un problema. Si realmente hay un cerahora aquí, y realmente tienen una relación padre-hijo, no tiene sentido que no haya aparecido todavía. 1 Aunque la suposición de Wang Xiao fue muy abrupta, hay que decir que resolvió algunas de sus dudas. Si no ha ocurrido nada más importante en las últimas décadas, es muy probable que sea por esta razón. Quizás el otro cerahora no tiene nada que ver con este. Por eso no apareció. Esto suena razonable. Por ejemplo, el tema de la fuerza es así. Si este cerahora es realmente tan viejo, no debería tener solo la fuerza que demuestra. Esto es cierto incluso teniendo en cuenta que todavía está lesionado y no puede ejercer toda su fuerza. Los amigos del agua no pudieron evitar quedar atónitos después de escuchar las palabras de Wang Xiao . Chica pacientes directos. La razón por la que no ha aparecido hasta ahora es que la razón más probable es que no esté en esta cordillera ahora. Tal vez ya se haya ido de aquí. Creo que esto debería ser imposible. Después de todo, si tu suposición es cierta, entonces debe haber cierta relación entre los dos cerahora, como una relación padre-hijo, chrj, pero verás, la la niña tiene razón, yo también lo creo. No se puede descartar esta posibilidad. Daish Yaomei, entonces no lo sabemos, pero a juzgar por la situación actual, es muy probable que ese sea el caso. ¿Crees que sea posible? ¿Podría ser que Zerahora haya saltado de la piedra? Capítulo 345 La especialidad de Zerahora. Personalízalo parece que te preguntas, ¿Por qué sé esto? Aunque Zerahora no dijo nada, Wang Xiao ya obtuvo la respuesta que quería saber por su expresión e inmediatamente abrió la boca para explicar. Eso es porque todavía sé algo sobre ti, Zerahora. Aunque tú, Zerahora, eres un Pokémon eléctrico, tu estructura corporal es extremadamente especial y no hay órganos en tu cuerpo que puedan generar electricidad. Entonces, si tú, Zerahora, quieres usar habilidades eléctricas, puedes usarla como tu propia energía eléctrica. 11 Aunque tú, Zerahora, como eres un Pokémon eléctrico, no puedes generar electricidad por ti mismo, lo cual suena un poco extraño, pero para compensarlo, tienes una velocidad comparable a la del rayo y el trueno. Aunque la velocidad que mostraste antes ya es muy rápida, como Zerahora, obviamente no estás calificado. Esto me permite adivinar fácilmente que en realidad no eres muy viejo, incluso se podría decir que eres muy joven. No lo mires. Lo que dijo Wanshiao es que Zerahora no tiene un órgano de descarga en su cuerpo, por lo que no puede generar corriente eléctrica por sí solo. Pero teniendo en cuenta que es un Pokémon fantasma de tipo eléctrico y tiene leyes relevantes que dominar, en realidad puede descargarse por sí solo si está dispuesto. Sin embargo, Wanshiao no estaba preparado para revelar que Zerahora era un Pokémon de fantasía. La razón también es muy sencilla. Aunque Zerahora ya ha demostrado una velocidad extremadamente rápida, como Pokémon de fantasía, su fuerza es demasiado débil. Si Wanshiao revelara la identidad del Pokémon fantasma de esta manera, destruiría la imagen del Pokémon fantasma en los corazones de los amigos del agua. Aunque a medida que los amigos del agua entran en contacto con más Pokémon de fantasía y Pokémon legendarios, este tipo de cosas sucederán inevitablemente, pero si es posible, todavía espera que ese día pueda llegar más adelante. Después de todo, una vez que alguien pierde el respeto por los Pokémon legendarios y los Pokémon de fantasía, puede hacer algo irracional. ¿Existe algún Pokémon eléctrico que no pueda generar electricidad por sí solo? Me voy. Después de que Zerahora crezca, ¿podrá crecer tan rápido? Si lo que dijo el presentador es cierto y no exagerado, entonces esta velocidad es realmente aterradora. Cuando la velocidad alcanza cierto extremo, otros Pokémon realmente no tienen una buena forma de lidiar con ella. Si, con la velocidad de Zerahora, es realmente difícil derrotarlo. Los Pokémon normales simplemente no pueden seguir su ritmo. Para ser honestos, la probabilidad de que queramos conquistar a Zerahora es realmente baja. Incluso si dejamos de lado la rareza de Zerahora, su velocidad por sí sola sigue siendo un gran problema. 1 Por favor dame flores y ustedes piensan que Zerahora también es una cuasidiosa, ¿verdad? Después de todo, a juzgar por la situación actual, la rareza de Zerahora también es muy alta. Junto con esta velocidad aterradora, es completamente posible que sea una cuasidiosa. ¡Qué lástima! Eso es algo bueno. Piénsalo, si Zerahora es un cuasidios, ¿tendrías la suerte de encontrarlo? Pero si Zerahora no es un cuasidios, sino solo otro Pokémon raro, aún existe cierta probabilidad de encontrarlo. Por lo que dijiste, parece que efectivamente es así. Querido, aunque es fuerte ahora, pero a juzgar por la situación actual de Zerahora y la maldición de Zerahora, es obvio que ya no puede evolucionar y ya está en su forma final. Entonces, ¿Zerahora no puede ser un cuasidios? Es una verdadera lástima. Quizás ésta sea la única arte marcial en el mundo que es rápida e irrompible. A juzgar por la personalidad del presentador, efectivamente debería ser así. Sí, ¿por qué no lo pensé? Sí, aunque Zerahora también mostró una fuerte velocidad antes, no fue tan exagerada. Querido, esto debería ser imposible. Después de todo, los Pokémon cuasidioses maduran tarde. Cuando evolucionan a su forma final, ya tienen una gran fuerza. Para ser honesto, me enamoré de este gran felino la primera vez que vi a Zerahora. Cuando te escuché decir que Zerahora era un cuasidios, pensé que no tenía ninguna posibilidad. Ahora parece que todavía tengo una oportunidad. Si el presentador no hubiera dicho esto, me habría parecido un poco increíble que Zerahora pudiera ser tan rápida. Este es efectivamente el caso. Después de escuchar la presentación de Wang Xiao a Zerahora, los amigos del agua no pudieron evitar sorprenderse. Capítulo 346 El No hay manera. La velocidad que Wang Xiao dijo que Zerahora puede alcanzar es realmente aterradora. Tanto es así que tuvieron que preguntarse si Zerahora en realidad podría ser un Pokémon cuasidios. Sin embargo, después de alguna discusión, finalmente rechazaron esta posibilidad, lo que también provocó que algunos entrenadores que estaban muy interesados en Zerahora tuvieran ciertos pensamientos sobre Zerahora. Cuando Wang Xiao notó la discusión en la sala de transmisión en vivo, se quedó sin palabras. Aunque Zerahora no es un Pokémon cuasidios como supusieron, el problema es que es un Pokémon de fantasía más raro. 1 4 7 No hay muchos de ellos en todo el mundo, y es muy probable que solo existan en cantidades de un solo dígito. En tales circunstancias, sería extremadamente difícil encontrar y das que liberó de repente sintió que algo se acercaba a ellos a gran velocidad. No solo él, sino Zerahora, Hirachi y Diancie también notaron esto y miraron hacia allí. Entonces vieron lo que parecía ser una figura blanca corriendo hacia ellos a gran velocidad. Antes de que Wang Xiao pudiera ver cómo era la figura, ésta ya se había precipitado frente a Diancie y la agarró gema de poder. Después de que Diancie se dio cuenta de que algo andaba mal, rápidamente condensó un diamante rosa y lo bloqueó frente a ella. La intención original de Diancie era en realidad esperar que este diamante rosa pudiera bloquear al enemigo por un momento. Pero lo que no esperaba fue que después de que la figura tocó el diamante inmediatamente abandonó la idea de atacar y en su lugar agarró el enorme diamante y se retiraron juntos. Después de que se detuvo a cierta distancia de Wang Xiao y los demás pudieron ver claramente la apariencia del Pokémon. Era un Pokémon que estaba cubierto de blanco, tenía un cuerpo parecido al humano, tenía el pelo largo y blanco y llevaba una corona en la cabeza. Se veía muy elegante y noble. Si hay algo que no encaja en él es el par de antenas blancas que tiene en la cabeza que le dan un aspecto similar al de una cucaracha. En ese momento, este Pokémon, que parecía muy elegante y noble, miraba con curiosidad el diamante rosa en su mano. ¿Qué te jodan? Todavía me pregunto por qué Diancie condensó de repente un diamante. Resulta que un Pokémon se acercó de repente. ¡Guau! ¡Qué Pokémon más bonito! No sé por qué, pero en el momento en que lo vi, de repente sentí un latido. La gente no puede, al menos no debería. Así es, es un Pokémon. ¿Cómo se te ocurrió semejante idea? Es un pecado. Aunque tengo que admitir que este Pokémon es realmente muy hermoso, pero hay algo mal contigo ¿También tienes pensamientos tan pecaminosos? Ejem, ¿Cómo es posible? Solo quiero conquistar a este Pokémon. Shiaotuanzy, para ser honesto, no creo que nadie pueda conquistar a este Pokémon, al menos en este momento. Duanzy, incluso si quieres echarme agua fría, no hay necesidad de hacerlo, ¿verdad? Shiaotuanzy, no te estoy echando un jarro de agua fría, pero hablo en serio. ¿No te diste cuenta de lo aterradora que era la velocidad de este Pokémon ahora mismo? Shiaotuanzy, antes de que pudiéramos reaccionar, los Pokémon ya se habían acercado a Diancie y se habían retirado con éxito, Shiaotuanzy, considerando la aterradora velocidad de este Pokémon, incluso si alguien se topa con él, esa persona realmente podrá reaccionar? Duanzy tiene razón. La velocidad de este Pokémon es tan rápida que la gente común no puede reaccionar en absoluto. No digas que es una reacción, a su velocidad ni siquiera dejará una imagen residual. Incluso si corre frente a ti, no sabrás lo que pasó ahora, ¿verdad? 1. De hecho, la velocidad de este Pokémon es realmente aterradora. Me temo que los Pokémon normales, al igual que nosotros, simplemente no pueden reaccionar a su velocidad, ¿verdad? ¿Qué clase de Pokémon es este? ¿Cómo puede ser tan poderoso? Este Pokémon es realmente demasiado poderoso. Incluso un cerahora adulto no podría alcanzar esa velocidad, ¿verdad? ¿Crees que estos 0,5 Pokémon son cuasi dioses? ¿Es un cuasi dios? No se puede descartar esta posibilidad, pero también podría tratarse de una bestia mítica. ¿Bestia mítica? De hecho, los Pokémon normales no se atreven a correr directamente hacia Diancia y los demás, ¿verdad? A propósito, ¿qué quería hacer este Pokémon cuando apareció por primera vez? Al principio pensé que iba a atacar a Diancia, ¿pero por qué se retiró de repente? 1. No lo sé. El comportamiento de este Pokémon fue realmente un poco extraño al principio. Después de ver a este Pokémon blanco, los amigos del agua no pudieron evitar quedar atónitos. Capítulo 347 La bestia alienígena definitiva. Feromosa. Para ser honesto, cuando este Pokémon apareció por primera vez, no fueron capaces de reaccionar en absoluto. No fue hasta que retrocedió con el diamante rosa creado por Diancia que se dieron cuenta de lo que acababa de suceder. Al darse cuenta de lo que acababa de pasar, muchas personas quedaron en shock. Es decir, Wang Xiao se encontró con algo así. Si hubieran sido ellos, el asunto se habría resuelto antes de que pudieran reaccionar. En otras palabras, este Pokémon no parece tener interés en lastimar a la gente ni a nada más. De lo contrario, hablar demasiado provocará ¿Es en realidad Ferromosa? Después de ver claramente la apariencia del Pokémon, Wang Xiao no pudo evitar fruncir el ceño. Justo ahora se preguntaba qué tipo de Pokémon tenía una velocidad tan aterradora, pero ahora todo tenía sentido. Ferromosa no es un Pokémon con velocidad normal. Incluso entre todos los Pokémon, su velocidad de 27 puede ubicarse entre los 5 primeros, superada solo por Red Gilegi, Deoxys en forma de velocidad y Ninjasque. Aunque Ninjasque, un Pokémon común y corriente, también aparece aquí, básicamente viene a completar los números. Es cierto que Ninjasque es muy rápido, lo que hace que sea bastante complicado jugar contra rival, pero eso es todo. Debido a que los talentos de Ninjasque se utilizan en su totalidad en velocidad, sus otros atributos no son muy buenos. A excepción del ataque, que es bastante bueno, los otros atributos son muy bajos. Esto también lleva al hecho de que es una criatura frágil con un ataque débil. Una escena común es que Ninjasque, que parece tener la ventaja, muere instantáneamente después de que rival aprovecha la oportunidad de golpearlo una vez. Sin embargo, además de Ninjasque, hay otros dos Pokémon que son más rápidos que Ferromosa, lo que no es fácil. Como pilar sagrado además de los tres pilares sagrados, Red Giojechi es igualmente bueno tanto en ataque como en ataque especial. Junto con su super velocidad, incluso rival, que es más fuerte que él, puede. También es difícil derrotar a Omi. Sin mencionar a Deoxys. Aunque su fuerza es sólo la de un dios de segundo nivel, al cambiar de forma constantemente, puede ejercer su fuerza al máximo, comparable a la de un dios de primer nivel. Tienes razón, este Pokémon de hecho no es un Pokémon normal. Sin embargo, no es un cuasi-dios ni una bestia divina, sino un Pokémon muy especial. La bestia definitiva. Estrictamente hablando, la bestia definitiva no es un Pokémon, sino una criatura similar a un Pokémon. Porque en realidad no son criaturas de este mundo, sino criaturas de otro mundo llamado Ultraespacio. La razón por la que aparecen en este mundo se debe al Ultra Agujero de Gusano que apareció por casualidad. Debido a las diferencias en el mundo y los hábitos de vida, los Ultraentes son más peligrosos que los Pokémon comunes y, al mismo tiempo, su fuerza también es más poderosa que la de los Pokémon comunes. Después de que las Bestias Supremas crecen, su fuerza generalmente puede alcanzar el nivel de los cuasi-dioses. Incluso las Bestias Supremas más poderosas pueden compararse con algunos Pokémon legendarios y Pokémon de fantasía en fuerza. Desafortunadamente, como la más rápida entre las Bestias Definitivas, la Bestia Definitiva frente a nosotros llamada Ferromosa es así. Wang Xiao naturalmente notó los comentarios publicados por sus amigos en la sala de transmisión en vivo y de inmediato lo explicó. Pero cuando lo dijo al final, también sintió un pequeño dolor de cabeza. Ferromosa es un Pokémon de tipo bicho más tipo lucha, y su fuerza es sin duda la máxima de los Pokémon de tipo bicho. El cuerpo flexible de pingüino migratorio puede explotar con una potencia y una velocidad extremadamente aterradoras en cualquier momento. Los Pokémon normales no tienen ninguna posibilidad de ganarle. Afortunadamente, aunque la fuerza de Ferromosa está entre las mejores entre las bestias definitivas, su peligrosidad es baja. Quizás porque es demasiado arrogante, no está dispuesto a tocar a humanos y Pokémon 207 casualmente, y naturalmente no atacará a humanos y Pokémon casualmente. Pero, de manera similar, hará muchas cosas a su manera sin considerar en absoluto otros factores. Por ejemplo, a Ferromosa le gustan las cosas brillantes. Una vez que las ve, no le importa si pertenecen a otra persona, simplemente las agarra. Me temo que la escena que ocurrió antes fue así. La razón por la que se precipitó sobre nosotros de repente fue probablemente porque estaba apuntando a Diancie. Mientras decía esto, los ojos de Wang Xiao miraron a Diancie a un lado muy sutilmente. Si su suposición es correcta, la razón por la que esta Ferromonas apareció de repente aquí probablemente esté relacionada con Diancie. ¿Eh? ¿Es esa la razón? Después de escuchar las palabras de Wang Xiao, Diancie de repente mostró una linda expresión. Obviamente no esperaba que Ferromosa corriera repentinamente hacia él por tal razón. Capítulo 348. Ataca primero para obtener la ventaja. ¿Bestia suprema? Es la primera vez que oigo ese término. Escuche lo que significa el ancla, estrictamente hablando, la bestia alienígena definitiva no es un Pokémon, sino una criatura que es muy similar a los Pokémon y vive en un mundo diferente. A juzgar por la situación actual, efectivamente es así. Buen chico, mientras seas adulto, al menos eres un cuasi-dios. ¿Cómo puedes poseer el poder de una bestia divina? Sí, esta criatura de otro mundo es realmente poderosa. Espera un minuto. Si escuchamos lo que dice el anfitrión, este mundo diferente obviamente está conectado con el mundo donde se encuentran los Pokémon. ¿Eso no significa que estas bestias supremas también aparecerán en Bluestar en el futuro? En teoría, así es, pero no es una buena noticia. ¿No es bueno que puedan aparecer Pokémon poderosos? ¿No escuchaste lo que dijo el presentador? Las ultra bestias son criaturas más peligrosas que los Pokémon. Estaría bien si no fueran tan fuertes, pero el problema es que con su fuerza, no es fácil para nosotros, Bluestar, lidiar con ellos. Esto es un problema. Se puede ver por Ferromosa que algunos de los ultraentes están acostumbrados a ello. Es el tipo que atacará directamente tan pronto como se encuentren. Y este tipo de Ferromosa ya se considera uno de los ultraentes. El riesgo es bajo. Siento que en realidad está bien. Después de todo, la razón por la que Ferromosa tomó acción directamente fue porque estaba mirando a Diancie. No debería tener una reacción tan violenta cuando ve a otros Pokémon. Esto es realmente un problema. Si, a los ojos de Pokémon como Ferromosa, a quienes les gusta brillar, Diancie es un tesoro. Me temo que la borrarán de su mente de inmediato. Pero realmente no esperaba que un Ferromosa tan poderoso en realidad fuera un Pokémon de tipo bicho. Ferromosa no es un Pokémon de tipo bicho común y corriente. Es el pináculo de los Pokémon de tipo bicho. Es muy probable que su fuerza no sea muy diferente a la de la bestia mítica. En realidad, Ferromosa es un Pokémon de tipo bicho, lo cual es de esperarse. Después de todo, su estructura corporal se parece a la de los insectos a primera vista. Realmente no esperaba que los Pokémon de tipo bicho pudieran ser tan fuertes. Solo se puede decir que no hay ningún atributo en Pokémon que sea realmente débil. A lo sumo, simplemente no tiene suficiente poder de combate de alto nivel, pero no hay combate de alto nivel en absoluto. Una cosa se dice y la otra es verdad. Después de escuchar lo que dijo Wang Xiao, los fanáticos en la sala de transmisión en vivo se sorprendieron de inmediato. Realmente no esperaban que en el mundo Pokémon existieran Pokémon tan extraños y peligrosos como los Ultraentes. No, estrictamente hablando, los Ultraentes no son Pokémon ni el mundo Pokémon. Como sugiere su nombre, son bestias alienígenas del ultraespacio. Aunque muchos amigos del agua están un poco preocupados, también están asustados por el poder de la Bestia Suprema. Lo que también les sorprendió fue otra cosa. Esta Ferromosa, que era tan poderosa y casi tan poderosa como una bestia mítica, resultó ser un insecto. Aunque es innegable que existen existencias poderosas entre los Pokémon de tipo bicho, son tan raros que la gente normal no tiene ninguna posibilidad de encontrarlos. Mientras los amigos del agua todavía discutían en la sala de transmisión en vivo, el diamante que Ferromosa había arrebatado previamente y con el que había jugado en su mano se convirtió en puntos de luz rosados y desapareció porque se acabó el tiempo. Inmediatamente, sus ojos volvieron a mirar a Viancie. Estrictamente hablando, Hirachi aún no es su Pokémon, aunque si le pregunta, Hirachi probablemente lo ayudará. Ya sabes, los Pokémon de tipo bicho son sinónimo de debilidad a los ojos de la mayoría de los amantes del agua. Después de todo, el potencial de la bestia definitiva, que se encuentra entre las bestias cuasicelestiales, ya puede explicar muchas cosas. En cuanto al tipo psíquico de Hirachi, puede también contener a Ferromosa. Ferromosa no pudo evitar quedarse atónita al ver tal situación. Porque es muy difícil enfrentarse a este tipo. Por no hablar de todo lo demás, su supervelocidad por sí sola ya es un gran problema. Además, el atributo también es un problema. Aunque las habilidades de tipo volador pueden causar cuatro veces más daño que Ferromosa, ninguno de los Pokémon legendarios y de fantasía de Wanshiao son de tipo volador. Y ahora, este Ferromosa, que es lo suficientemente poderoso como para rivalizar con la mítica bestia, es en realidad un Pokémon de tipo bicho, así que ¿cómo no podrían sorprenderse? Diancie, usa Tormenta de Diamante. Pero el problema es que la situación actual de Hirachi no es adecuada para pelear. Después de que Wanshiao notó el cambio en la expresión de Ferromosa, no sabía qué estaba planeando, por lo que inmediatamente tomó la iniciativa y lanzó el ataque. ¿Cero? Para ser honesto, si fuera posible, no querría pelear contra Ferromosa. Si realmente quieres hablar de ello, entre sus Pokémon, sólo el tipo Hada de Diancie puede frenar a Ferromosa. Capítulo 349 La Ferromosa de Dianciez. Después de escuchar las palabras de Wanshiao, Diancie inmediatamente condensó diamantes rosados y se dirigió hacia Ferromosa. Después de ver esta situación, Ferromosa abandonó inmediatamente el lugar, tratando de evitar el ataque de Diancie. Sin embargo, debido a que el área cubierta por el ataque de Diancie era tan grande, incluso si Ferromosa ya lo había evadido, inevitablemente todavía sufrió un pequeño daño. Me voy. ¿Por qué empezó la pelea de repente? ¿No te has dado cuenta de que Ferromosa ha puesto sus miras en Diancie? Es decir, el ancla sólo puede considerarse como la que ataca primero. Yami. Aunque lo había visto antes, cuando lo volví a ver, todavía tuve que suspirar, este Pokémon llamado Ferromosa es realmente rápido. El gran secreto es cierto. Antes de que pudiera reaccionar, ya había desaparecido. Es realmente difícil manejar esta velocidad. No sólo es difícil de manejar, sino que si un Pokémon normal se enfrenta a Ferromosa, puede perder su capacidad de pelear antes incluso de reaccionar. Este es efectivamente el caso. No hay nada que podamos hacer al respecto. Después de todo, Ferromosa es la bestia alienígena definitiva. Ah. El potencial de las bestias supremas no es algo para presumir. Al menos pueden alcanzar el nivel de cuasi-dioses. En tales circunstancias, los Pokémon normales no tienen forma de luchar contra ellos. Uno sí, a menos que sean bestias definitivas que aún no hayan crecido, los Pokémon normales no son sus rivales en absoluto. Es decir, el ancla tiene una bestia mítica en la mano, de lo contrario, incluso él estaría en gran peligro al encontrarse con la bestia definitiva. Es difícil decirlo sobre otras bestias definitivas, pero si es Ferromosa, si el ancla realmente no tiene una bestia mítica, Ferromosa puede no aparecer en absoluto. De hecho, la razón por la que Ferromosa aparece aquí es obviamente por Diancie. Sin Diancie, lo que está sucediendo ahora no habría sucedido. Entonces, la bestia definitiva en realidad no es tan peligrosa como pensábamos al principio. ¿No lo dijo ya el presentador? Ferromosa es una existencia de riesgo relativamente bajo entre las bestias alienígenas definitivas. Aunque para Ferromosa, la gente normal y los Pokémon no son interesantes en absoluto, pero otras bestias alienígenas definitivas pueden ser difíciles de decir. No hablemos de otros aspectos por ahora, pero la velocidad de Ferromosa es realmente aterradora. Antes de que pudieran reaccionar, Ferromosa había desaparecido nuevamente. Aunque a través del vistazo anterior y la presentación de Wang Xiao, ya conocían parte de la fuerza de Ferromosa. Solo alcanzando la velocidad extrema que los hace incapaces de reaccionar en absoluto pueden hacer cosas tan increíbles. De hecho, nuestras preocupaciones antes eran algo infundadas. Es solo que, en comparación con estos, los amigos del agua están más interesados en la fuerza de Ferromosa. Yanmi. De hecho, no tienes por qué estresarte tanto. Después de todo, las bestias supremas son criaturas que viven en el ultraespacio. Incluso si existen en el mundo Pokémon, solo deberían existir en cantidades limitadas. Uno Así que la repentina desaparición de Ferromosa frente a ellos ahora se logró enteramente confiando en su propia fuerza. Su fuerza no solo alcanza el nivel de un comparable a una bestia mítica, sino que realmente tiene la fuerza de una bestia mítica. Yanmi. En tales circunstancias, incluso si los Pokémon de la región de Alola comienzan a descender sobre la estrella azul, será difícil para nosotros encontrarnos con la bestia definitiva. La probabilidad es probablemente menor que la probabilidad de encontrarnos con un quasi dios. Esto sí que es un problema. Lo único por lo que podemos estar agradecidos ahora es que en la región de Alola, que está vinculada al ultraespacio, todavía no ha empezado a aparecer ningún Pokémon en la estrella azul. Aún tenemos mucho tiempo para crecer. Después de ver a Diancia y Fermosa pelear de repente, algunos amigos del agua que habían tardado en reaccionar obviamente se mostraron un poco insensibles. No sabían por qué la pelea comenzó de repente en una situación que estaba bien en ese momento. Sin embargo, estas personas son sólo una minoría y cada vez más personas saben lo que está pasando. Después de todo, Ferromosa no oculta en absoluto su uso. Por favor dame flores, especialmente cuando Ferromosa volvió a demostrar su velocidad incomparable, los ojos de los amigos del agua que lo miraban se volvieron más solemnes. Pero cuando Ferromosa realmente empezó a actuar, se dieron cuenta de que Ferromosa antes diciendo que no estaban preparados. Si este es realmente el caso, entonces estaría un poco más aliviado, de lo contrario, realmente estaría preocupado de que de repente me encontraría con una bestía definitiva hostil mañana. El gran secreto tiene sentido. Capítulo 350. Rápido y lento, ataque y defensa. ¿Qué está haciendo ahora Ferromosa, que ha desaparecido ante los ojos de todos? Se mueve a una velocidad muy rápida, tratando de acercarse a Diancie que lo está atacando. Aunque si la velocidad de dos Pokémon es una competencia, Diancie definitivamente no es rival de Ferromosa, pero como Pokémon fantasma, Diancie definitivamente no será incapaz de reaccionar cuando se enfrente al ataque de Ferromosa. Tan pronto como Ferromosa abandonó el lugar original, Diancie inmediatamente ajustó el rango de ataque e incluyó a Ferromosa nuevamente. Obviamente Ferromosa también se dio cuenta de esto, por lo que siguió moviéndose 047 para evitarlo. Pero bajo el continuo ataque de diamantes de Diancie, inevitablemente fue herido nuevamente, y el número de tales ataques sigue aumentando. Aunque el daño individual es muy débil, una vez que el número alcanza un cierto nivel, el daño acumulado definitivamente no es pequeño. Además, Ferromosa es un Pokémon frágil, por lo que este tipo de heridas no pueden ignorarse. Barrido bajo. Pero las heridas de Ferromosa obviamente no fueron en vano. Cuando se acercó a Diancie a cierta distancia, inmediatamente cubrió sus largas piernas con una capa de energía roja y pateó a Diancie. Borde de piedra. Ante el ataque de Ferromosa, Diancie estaba bien preparada. Después de todo, con la velocidad de Ferromosa, era sólo cuestión de tiempo antes de que se acercara a atacar. Con la pequeña mano de Diancie agitándose, esos diamantes rosados que originalmente parecían muy ordinarios de repente se volvieron extremadamente acilados y puntiagudos, y se dispararon hacia Ferromosa a una velocidad muy rápida. Al ver esta escena, las pupilas de Ferromosa se encogieron de inmediato. Obviamente no esperaba que Diancie estuviera preparada. Pero como ya había lanzado el ataque, no había razón para retirarse. Por lo tanto, en lugar de retroceder, aumentó su fuerza nuevamente y pateó a Diancie a una velocidad más rápida. Pero antes de que pateara de Diancie, esos diamantes rosados extremadamente a Diancie y la echó lejos. Diancie se puso de pie nuevamente después de romper más de una docena de árboles seguidos, pero a juzgar por su condición de competencia, que parecía estar bien, sus heridas obviamente no eran graves. Y, de hecho, así era. Diancie era la mejor en defensa. Aunque el ataque de Ferromosa era realmente muy poderoso, todavía era un poco sobre él. Por el contrario, debido a que la defensa de Ferromosa era demasiado pobre, incluso aunque la capacidad de ataque de Diancie no era muy fuerte, todavía le causó un daño considerable. ¿No es demasiado aterrador a la velocidad de Ferromosa? Me quedé mirando a Diancie por un largo tiempo, pero no pude ver a Ferromosa en absoluto. De hecho, si hubiera mostrado su cuerpo y atacado a Diancie, habría pensado que ya había huido. La velocidad de Ferromosa es realmente anormal. Incluso si reduje la velocidad del vídeo, solo pude ver algunas imágenes residuales, 1. No hay manera. Ferromosa es demasiado rápida. A menos que se trate de un equipo y un software profesionales, no se puede capturar ni siquiera si se ralentiza. Aunque la fuerza de Ferromosa no se puede comparar con la de Rayquaza, y Beltal y otras bestias míticas, su velocidad es realmente rápida, incluso mayor que la de estos grandes tipos. Daish y Ahomei. Oye, en una batalla de tan alta velocidad, nuestro entrenador parece no ser de ninguna ayuda. No hay nada que podamos hacer al respecto. Ferromosa es demasiado rápida. De hecho, la velocidad de Ferromosa es tan rápida que la gente no puede reaccionar en absoluto. Está bien si el ancla no da órdenes. Si da órdenes a la ligera, Diancie podría estar en problemas. Si, al menos en la situación actual, Diancie todavía tiene la ventaja, pero si el ancla interfiere, es difícil decirlo. Afortunadamente, Ferromosa solo es rápido, y su ataque de 5-4 no es muy bueno, de lo contrario Diancie estaría en peligro. Daish Yaomei No, el ataque de Ferromosa es realmente muy poderoso. La razón por la que no se puede ver en Diancie es completamente porque la defensa de Diancie es demasiado alta. Daish Yaomei tiene razón. Recuerdo que el presentador dijo hace mucho tiempo que la habilidad más poderosa de Diancie es la defensa. Los Pokémon normales no pueden romper la defensa incluso si lo desean. Ferromosa ya es muy poderosa para causar una cierta cantidad de daño es cierto. Cuanto más veían los fans la velocidad de Ferromosa más sorprendidos estaban 013 60 60 13 004 40 05 40 40 40 45 40 40 41 40 41 Gracias.